Bienvenido y cuidado de ti, el tema de hoy. Bien, iba a hacer un resumen para ordenar el logos, que es lo más difícil. No tiene nada que ver con logocentrismo, por cierto, hablaremos un poco de eso. Pero creo que ya Maya les dio las notas de ese orden. Sin embargo, vamos a hacerlo para que quede claro el hilo conductor desde donde estamos intentando pensar las filosofías del cuerpo. En una tensión compleja que va de dos milenios y medio, seguimos celebrando los 2.400 años del nacimiento de Aristóteles. Entre Aristóteles y Nietzsche, entre el inicio de la metafísica, de la filosofía que funda el carácter del ser en la esencia del ser del ente. En el ente en cuanto ente, la verdad del ente, el ente en total y el ente supremo. Y el lugar donde emerge en la historia del nihilismo su radical inversión, que es Nietzsche. Nietzsche, la clase de ayer, en la apropiación, mediante la cual el cuerpo es pensado ya no como un ente, no como magnitud, no como extensión, no como el cuerpo físico opuesto al cuerpo, perdón, opuesto al alma. Es decir, a lo incorpóreo. Cuerpo que en primer lugar afirma la inmanencia de la tierra y que disuelve la oposición cuerpo y alma. En la lectura de Heidegger encontramos un modo de pensar esa tensión. Y justamente pensada en el camino de los momentos fundamentales de la estética, los seis momentos fundamentales de la estética, que se inaugura con el gran arte griego, se despliega con la estética de Platón y Aristóteles, aún comprendida fundamentalmente como filosofía del arte, se constituye propiamente, y eso lo subrayamos la clase pasada, con Kant. Kant es el fundador propiamente de la estética en cuanto tal. Es el primer lugar donde se comprende, el lugar donde se asiste a aquello que propiamente es el juzgar estético, el juicio. Y todo juicio está mediado por, y originariamente fundado también, mediado y fundado en los juicios estéticos. Eso lo vio Heidegger, lo vio Hanaren, incluso los juicios históricos políticos. Políticos, admirables, los juicios políticos son estéticos. No vamos a hablar de eso, pero Kant, y eso lo intentamos subrayar, Kant piensa la estética a partir de juicios reflexivos o reflexionantes, de juicios sobre el sentimiento de placer y de placer, y con ello inaugura un modo de abrirse al fenómeno de lo bello, de lo bello natural y de lo bello artístico, que son los juicios sin interés, los juicios sin fin, los juicios sin concepto, y los juicios que exigen una universalidad siendo particulares, pero sobre todo a partir de una caracterización del arte como siendo juego libre, pero producida ella misma, ayer hablamos de eso, parágrafo 43, parágrafo 46, producido el arte mismo, desde el talento otorgado por la naturaleza del genio, y con ello desde la contradicción fundamental que aparece en ese parágrafo, el parágrafo 46 del arte moderno, incluido el arte de vanguardias, de la exigencia de la originalidad, de que algo se cree absolutamente de la nada, el artista como una deidad que produce lo absolutamente nuevo, la exigencia de las vanguardias, de que aquello que emerge sea propiamente el ser del ente en una inauguración perpetuamente renovada, pero que a su vez debe ser ejemplar, es decir, clásica, y por lo tanto debe trascender y estabilizar su tiempo. Esos rasgos los explicamos a propósito de Kant, y concluimos en Kant, parágrafo 49, que lo fundamental de la interpretación de la estética moderna, subjetiva, y fundada en la caracterización del sujeto interior, de los sentimientos, afectos y pasiones, es la relación mediante la cual se produce la universal comunicabilidad en el juego libre de imaginación y entendimiento, a propósito de un concepto en general, de aquello que produce el artista, es decir, de su interioridad, y se la torna exterior, el concepto de expresión, que al final Nietzsche va a criticar como el aspecto esencial de la metafísica subjetiva de la estética moderna. Voy a simplemente enumerar los aspectos tocados en la clase pasada, para que puedan, lo ha dicho de algún modo Maya, con agudez y corrección, intentamos hacer una genealogía de las apropiaciones de Nietzsche mismo, es decir, aplicarle su procedimiento para pensar, para interpretar a Nietzsche mismo. Es una deconstrucción que es, como toda deconstrucción, un intento complejo de acercamiento y tensión, estamos hablando de un pensador que tiene el nacimiento de la tragedia a la actualidad, no alcanza el siglo y medio, y sin embargo, cuán cercano, cuán actual, cuán vivo está siendo Nietzsche todavía ahora. Antes de eso voy a recordarles, me recordé de tres nombres que les debía, que en la sesión pasada no pude, Arquíloco, el fundador de la poesía lírica en la antigüedad, al cual Heráclito rechaza, como a todos los poetas, como al mundo mítico, que no es religioso, al mundo mítico de Homero y Esiodo, pero también a los siete sabios menos Javías, pero incluye en ello también a aquellos que son los cronistas, los astrólogos y los rapsodas, aquellos que repiten, que repetían de memoria la leilidad y la odisea en las plazas públicas, que era realmente la forma de la recreación viva, del mito. Eran las escuelas, o mejor dicho, era el modo como se educaba con unas imágenes de violencia peores que las comiquitas japonesas a los niños griegos. Bien, aquí lo que era uno, la persona que me hice, la cual pues hice una amistad muy amable, muy cordial, que nos visitó en Mérida en un congreso con Jean Grondin, con Carlos B. Gutiérrez, con Alberto Rosales, estuvo Ángel Solocotsli, de acá también de México, era María Flor Aguilar, cuyo nombre ayer, si está escuchando, pues mil disculpas, se me olvidó, se me olvidan algunos nombres de algunos grandes clásicos también, pero María Flor, él era la presidenta de la Sociedad de Hermenéutica Mexicana, que sigue en esta compleja tradición de la hermenéutica, pues se abre con Aristóteles, se despliega con Lutero, Espinosa, Schleiermacher inicia la hermenéutica moderna, Dreusel, Ranke, Jorg, Husserl, pero seguramente Nietzsche, que tardíamente fue pensado como un hermenéutico, es decir, como un pensador que piensa el pensamiento como interpretaciones en un círculo de ópticas, de perspectivas, de valoraciones, del cual no se puede salir en el círculo hermenéutico, y donde las mediaciones de intereses están siempre asignadas por intereses de hombres, de poderes, de voluntades, de poder, para decirlo en un sentido más amplio, y pues luego la hermenéutica, la fenomenología hermenéutica con Heidegger, en la cual nos situamos, se despliega con su más importante seguidor, que es Gadamer, cual estuvimos recordando ayer. esa tradición deconstructiva nos permite leer a Nietzsche mismo de ese modo. Valga entonces mi saludo a María Flor Aguilar, y quiero recordar a dos amigos, uno profundamente entrañable mexicano, con el cual me formé a finales de los 70, 79, 80, Armando Godínez, en esta universidad, descubriendo a Foucault y a todos los autores de la tradición, descubriéndonos a nosotros en las palabras que nos constituyen, y a Pérez Gáiz, que ayer me enteré que había muerto. Así como también saludar, alguien ayer se acercó, me dijo que su tío organizó el seminario que dio Henry Lefebvre sobre la escuela de Frankfurt, sobre Marcuse, el año 79, cuando yo estaba acá, y que lo aproveché, igual que un seminario de Habermas, me abrieron puertas, la maravilla del saber, que es camino que se va potenciando en la medida que el diálogo y la puerta de lo más fino, de lo más excelente, de la excelencia del arete, del saber, se convierte, decíamos ayer, a propósito de la pregunta de ella, en belleza, el maravillarse y el celebrar el saber, maravillarse y celebrar el ser, y con ello todo lo que somos. Bien, para la introducción, nos voy a volver a repetir nuestra frase guía la sesión pasada. Las claves para interpretar a Nietzsche, voy a resumir muy brevemente porque nos queda materia importante y en realidad en tres sesiones lo dijo al principio Maya, pues, damos un conjunto de notas, damos las indicaciones para aquellos que puedan después seguir, profundizar, damos algunas claves, la tarea del profesor es la tarea del amigo, el amigo quiere otorgar al otro para que en su ser, en lo mejor que son, en sus posibilidades, sean para ellos mismos justamente lo que son, esencialmente, es decir, sean en su libertad el saber que está abierto ya para uno. Darles las claves es evitar dolor, evitar perderse, dispersión, con ello, pues, con Nietzsche, con Heidegger tenemos Heidegger murió en el año 76, mucho más cercano y el año pasado celebramos los 40 años de su muerte, hicimos también un simposio nosotros tratando de capitular al primer Heidegger, es inmenso, estamos hablando del segundo Heidegger después del giro del Quere, pero Nietzsche ha sufrido todo tipo de desmanes a lo largo del siglo XX desde su interpretación nazi, la interpretación de los franceses, de ayer hablamos de Seriz y la sal, de los marxistas, la interpretación estética de los, de cierta mirada literaria, estetizante, la interpretación de él como reduciéndolo a un filósofo del ser valor, que ciertamente está presente, pero es mucho más que eso, la reducción de Nietzsche a un mal intérprete romántico de la cultura antigua, de la tragedia griega, en fin, incluida la interpretación de Foucault, que vamos a ver ahora que confunde las tres H y varias N's para decirlo, las claves para interpretar a Nietzsche fueron dirigidas en relación al tema que nos interesa, o a toda la filosofía de Nietzsche. Mi tesis tanto de maestría como doctoral fue sobre Nietzsche y fue sobre el problema del tiempo, el problema del devenir, no estamos conduciéndonos a ese asunto. Heidegger mismo concluye su interpretación que tiene cuatro momentos fundamentales de Nietzsche en su apropiación de la nueva significación de la esencia del tiempo, pero nosotros estamos conduciendo en torno al cuerpo, a la filosofía del cuerpo de Nietzsche. Las claves fueron, en primer lugar, su caracterización del cuerpo desde una fisiología del arte. Para Nietzsche, la filosofía misma debe ser pensada en su canon, en el nacimiento de la tragedia, como estética y la estética como fisiología del arte. Para ello, entonces, hablamos sobre el fondo contra el cual disputa Nietzsche, las cinco modernidades, que se las resumí en los títulos fundamentales y en algunas de sus ideas, la modernidad del renacimiento y su exacerbación de los clásicos contra el cual Nietzsche se opone. En segundo lugar, la modernidad de Descartes, el sujeto, que tiene una triple arista. En primer lugar, el sujeto como la sustancia pensante, como el cogitons, no sólo se refiere al sujeto racional, sino al sujeto de las pasiones, los afectos, del sentimiento, y eso atraviesa toda la filosofía moderna, tanto el sujeto de la racionalítica como el sujeto de los sentimientos, el sujeto no racional, antiracional, sujeto que después se llamó del inconsciente. En Leibniz, por ejemplo, se llama apetitus, y se le sentia del ser del ente es apetitus. En Kant es caracterizado como el sentimiento de placer y displacer. En Hegel, el concepto de vida. En Schopenhauer, el de voluntad. En Nietzsche, voluntad de poder, o el sí mismo, o el ello, etcétera. Y hay otro sujeto que es el sujeto de la red extensa, ese sujeto de la red extensa se desplegó en la tercera modernidad, que es la modernidad de la razón instrumental, de la razón científico-técnica, del ideal del progreso, de la mecánica del macrocosmos de Newton y de la ilustración, el enciclopedismo, en fin, todo el proyecto de la modernidad que habitualmente nosotros conocemos y que todavía se despliega. En cuarto lugar estaría la modernidad de la historia. Dijimos que Nietzsche se opone justamente en la primera y segunda consideración intempestiva. En el nacimiento de la tragedia todavía se dice hegeliano. es la modernidad que se funda con el tránsito que va de Vico a Hegel, pero con Hegel y los hegelianos de derecha e izquierda, pero sobre todo los hegelianos de la tradición del marxismo y los marxistas, marxólogos, marcianos y afines, a lo largo del siglo XIX y XX ha constituido la determinación fundamental del ser como el ser social o el ser histórico. Todo es pensado desde la totalidad del proceso que guía y conduce las transformaciones del ser sea a través de las transformaciones o las superaciones de los movimientos de la experiencia de la conciencia o sea a través de las transformaciones de los modos sociales de producción, de los instrumentos de trabajo es decir de aquello que esencialmente es pensado en el marxismo que es el ser del hombre que es ser en el trabajo ser en relaciones de trabajo en relaciones sociales de producción a través de medios de producción y en modos de producción determinados etcétera nosotros nosotros conocemos ese abecedario que se desplegó y que al cual Nietzsche objeta radicalmente en esas dos intempestivas la primera contra David Strauss un hegeliano teólogo de izquierda y la segunda que por cierto es la que más entusiasma al primer Heidegger aparece citada en Ser y Tiempo contra las caracterizaciones de la historia como anticuario la historia monumental pero sobre todo de la suprahistoria de carácter suprahistórico y la determinación de la historia como la vida ahí dice justamente empezando la segunda consideración no hablé sobre eso que la comprensión de la filosofía del devenir eso lo modificó está en un manuscrito la filosofía del devenir debe ser pensada como filosofía de la historia no como la historia monumental no como la historia anticuaria no como la suprahistoria sino como la historia que supera el resentimiento contra el tiempo y su fe lo mismo que señala en el Zaratustra en el penúltimo capítulo de la segunda parte que para Heidegger es el capítulo esencial en su tercer momento de interpretación de Nietzsche y por último hablamos y fue lo que más hablamos contra lo cual se opone Nietzsche que es la estética la estética moderna para eso pues Heidegger nos sirvió de guía en torno a los seis momentos fundamentales de la estética pero nosotros nos detuvimos en la crítica de la facultad de juzgar en lo que significa el sentimiento y el sentimiento de placer y displacer como juicio reflexivo reflexionante del sujeto sobre sí mismo la subjetivación de la estética dice Gadamer en verdad y método en la primera parte en esa caracterización de lo que es el ser esencial del arte del arte libre y pensar la relación de lo que es el ente arte como algo que está fuera de todo interés fuera de toda finalidad fuera de todo concepto una maravilla una maravilla para el que piensa todo el fenómeno del arte moderno incluida las vanguardias hasta los años 50 Octavio Paz por cierto la entendió al final así que perteneció y participó del movimiento surrealista es decir de las vanguardias pero junto con Bretón advirtieron de su inevitable derrumbe siguiendo a a a Benjamin y en diálogo con la escuela de Frankfurt pero no voy a meterme con Octavio Paz porque es un tema muy sensible pero en ese aspecto me parece que Octavio Paz tiene un nivel muy agudo muy profundo para haber pensado su camino el camino de la de la modernidad estética de modo radicalmente crítico al final al igual que Luis Obretón que es lo decisivo ahí el arte el artista la obra de arte la recepción del arte los espacios del arte son comprendidos en la estética moderna a partir del sujeto del sujeto cuyos sentimientos de carácter interior son expresados expresados a partir del juego libre descentrado la subjetividad descentrada caótica del juego libre de imaginación y entendimiento a propósito de un concepto en general y que eso produce una universal comunicabilidad esa caracterización es vamos a decir el objetivo militar de la filosofía de Nietzsche Nietzsche fue romántico en el nacimiento de la tragedia y la furia con la cual se pelea con su romanticismo la pueden leer en su introducción que es el ensayo de autocrítica a la obra más romántica que él escribió que es el nacimiento de la tragedia la comentamos ayer 17 años después con ello cerramos esos preámbulos para entender las claves de Nietzsche a propósito de una frase que aparece en ese ensayo de autocrítica que es con la que cierra también Heidegger su interpretación de Nietzsche en la voluntad de poder como arte que es la famosa frase para los Nietzscheanos para los no Nietzscheanos suena muy extraña en realidad para ustedes seguro que soñó muy extraña esta lectura y esta apropiación de un Nietzsche era clitiano de un Nietzsche preplatónico de un Nietzsche que está peleándose radicalmente con el sujeto moderno con el sujeto de la ilustración con el sujeto de la historia con el sujeto de la estética moderna es decir un Nietzsche que está por así decirlo en claves que deben remitirlo y remitir su pensamiento a lo fundamental de la tradición occidental no es un Nietzsche que en su inversión abandona todo eso y deja de disputar y dialogar con ellos sino que está incerto está dialogando está justamente invirtiendo su transvalorización es una inversión dentro en diálogo en disputa con estas modernidades y con la metafísica en general la frase se las dije por partes pero ahora se las voy a repetir completa para que la visualicen léanse ese ensayo de autocrítica son unas 20 páginas maravillosas del nacimiento de la tragedia dice ver la ciencia bajo la óptica del artista la traducción que hemos usado para Nietzsche es la de Sánchez Pacual es la mejor un excelente traductor creo que es la mejor así lo estiman los especialistas de otros idiomas la mejor a todos los idiomas y es consultada en todos los idiomas a pesar de que el año pasado hubo una disputa encarnizada entre los traductores para los que saben algo de Nietzsche de los póstumos y Sánchez Pacual pero fue una disputa en el país en la prensa a mordiscos cuchilladas de esas despiadadas con todo tipo de matices de insultos algunos elegantes y algunos realmente brutales Sánchez Pacual dejó de traducir a Nietzsche se encargó de eso otro conjunto de investigadores el traductor de Heidegger un filósofo argentino muy serio que está en en Mallorca lo conocí es muy correcto encargó para a otros investigadores parte de la traducción hay evidentemente errores pero Sánchez Pacual reaccionó excesivamente bueno más allá de eso hay en las traducciones que estoy usando valga ese paréntesis para hablar de las traducciones la de Heidegger es la de este argentino Juan Luis Bermal sin embargo en algunos puntos he corregido alguna cosa aquí y allá no son correcciones no son en absoluto objeciones al traductor Heidegger decía todas las traducciones o son malas o son muy malas y la mía dice Heidegger a propósito de Heráclito es seguramente muy mala y creo que las mías seguramente son igual de malas que o por lo menos yo creo que son mejores pero eso es una pretensión mía pero creo que las traducciones son un asunto colaborativo y que se van sumando y que se van afinando y que ese diálogo va haciendo cada vez más perfectible pero son siempre una interpretación imposible traducir la palabra logos que no tiene en absoluto nada que ver con el NUS de Anaxágoras ni con el logo de Platón ni el de Aristóteles y menos con las comprensiones del logo como ratio en la filosofía moderna y peor aún nada que ver con eso que se llama logocentrismo que es una pelea de carácter epocal que desplegó Derrida y que es logos en Heráclito en fenómeno absolutamente extraño para el sentido común traducirlas es siempre imposible estaba hablando de las traducciones con Nietzsche las traducciones de Sánchez Pacual con Heidegger las traducciones de Juan Luis Bermal con Aristóteles utilizamos la versión trilingüe de Vicente García Llebra Valentín García Llebra que es clásica es muy correcta sin embargo pues él está inserto en la comprensión de la tradición de los filólogos metafísicos y también he hecho algunos ajustes aquí y allá que están señalados como he estado ocupado estos últimos años de traducciones de Heidegger y de Nietzsche y de sobre todo de los antiguos sobre todo de Heráclito a pesar de que tengo graves problemas con los acentos los programas de griego los acentos en griego hay que cortar y pegar letra por letra no he podido conseguir un filólogo que me dé un programa con corrección de y sin embargo como les digo las traducciones peores son incluso en sus alteraciones abren ciertas posibilidades la más mala traducción tiene ciertas notas indica señala un escándalo con un voy a cerrar con este punto pero quiero también hacer un estuve hablando con dos un arquitecto y un investigador de ciencias sociales pero también filósofo español en un reconocimiento a lo mejor de las escuelas de los filósofos de la tradición hispana además de suárez que es la escuela de madrid formada por ortega aquí estuvo ferrater estuvo garcía vaca que después se fue a venezuela fundó la escuela de filosofía allá pero hay unas objeciones con las traducciones de garcía vaca pero además maría zambrano subiri garcía morente esa escuela realmente una escuela fenomenológica que sigue lo mejor del hilo de la tradición con una seriedad garcía vaca tradujo logos por cuenta y razón eso fue un escándalo en la filosofía y un modo de menospreciar el camino de garcía vaca que es inmenso y eso pensado con cuidado dice una posibilidad de lo que es logos la peor digo o la más problemática si uno escucha las traducciones de Heidegger de los antiguos de Anaximandro al final que son tan insólitas y tan ajenas a lo que los filólogos traducen y cómo hablan y cómo dicen y cómo muestran al final cerrando este asunto de las traducciones creo que toda la traducción es posible estamos asistiendo fundamentalmente a estas tres con el caso de Foucault estamos usando otras y yo he revisado la traducción en francés de casi todas ellas pero no todas pero con francés no hay problema la cercanía es mucho más dúctil para un idioma latino sin embargo los franceses son exquisitos escribiendo su estilo es muy difícil de alcanzar igual que los latinos y cualquier caso pues alguna incorrección o algún talante rústico en mis traducciones espero que la disculpen porque prefiero la literalidad y la corrección a algunas modificaciones que que hay que potencian el estilo pero no no el rigor defecto de los filósofos los escritores hacen otra tarea bien ver la ciencia bajo la óptica del artista y el arte bajo la de la vida yo hablé de eso justamente porque Sánchez Pacual usa la palabra ver la ciencia desde la óptica dice desde es distinto bajo unter la palabra unter eso modifica posibilidades para nosotros que estamos en los laberintos filosóficos esa explicación de lo que es óptica del saber la ciencia como óptica como interpretación como valoración como mero valor el todo saber toda ciencia todo epistema no es sino valoración humana y por lo tanto no tiene un carácter universal ni necesario y eso lo sabemos ahora en los modelos de las historias de las ciencias naturales sino es relativamente histórico es una interpretación humana y con ello en tanto que óptica no es sino una producción artística bajo la óptica del artista pero el arte hay que verlo bajo la óptica de la vida ver la ciencia bajo la óptica del artista y el arte bajo la óptica de la vida subrayamos que aquí artista no se refiere a los artistas especialistas sino es un concepto ampliado de arte muy similar que ha influido mucho al del arte contemporáneo que se abre con voice warhol fluxus el minimal el arte conceptual ese tránsito entre el happening los performances del arte accional pero que en el warhol con el pop ya está abierto a caracterizar a todos como hermoso pero voy seguramente es quien más literalmente lo define en el significado de Nietzsche por supuesto que pyrgestein heidegger han sido muy importantes en esa transmisión para el arte y la estética contemporánea de este concepto ampliado de arte ese fue el hilo fundamental de los preámbulos espero que ahora lo hayan podido ordenar o espero que hayan quedado por lo menos motivados a intentar ordenarlo a veces es un esfuerzo de de décadas pero a veces se puede si se si se escucha y se sigue en poco estos hilos abreviar mucho dolor y en poco tiempo de investigación ya conocer los caminos de la de lectura en relación a la interpretación de heidegger voy a resumir lo que vimos ayer y vamos a cerrar con un volviendo a leer un pedazo del texto con lo cual creo que puede concluirse lo que no lo que es imposible de concluir en verdad Maya siempre tendrá la razón siempre estaremos asomando mostrando estimulando siempre serán en tres sesiones es imposible describir la plenitud del camino pero es importante que en los textos los tengan claramente precisados para que podamos en primer lugar ustedes usarlo para cuando quieran jugarlo cuando quieran usarlo con rigor y con precisión y en segundo lugar para que podamos continuar el diálogo que de eso se trata Heidegger dijimos luego de la exposición de los seis momentos fundamentales de la estética el sexto es el de Nietzsche el tercero era el de Kant el cuarto era Hegel el quinto era Wagner el sexto era Nietzsche Nietzsche caracteriza la estética como fisiología del arte y dice que el arte debe ser pensado justamente como embriaguez en estado estético la estética debe ser comprendido como embriaguez de ahí nuestra consigna de la clase pasada para todo mal creo que aprendieron la consigna ¿verdad? mezcal ayer no me quisieron invitar a mezcal porque hoy era la última clase pero espero que hoy podamos celebrar un poco para todo bien pero para todo bien también que es el mismo mezcal la embriaguez y el arte como contramovimiento ese carácter de contramovimiento ¿de qué? contramovimiento del nihilismo Nietzsche piensa el nihilismo en tres respectos en tres respectos fundamentales en primer lugar la historia del nihilismo de Platón a Schopenhauer no es sino el esfuerzo por buscar nadas detrás de los entes es decir esencias que al final son fantasmas la pregunta por la esencia del ser del ente por el ente cuanto ente la verdad del ente el ente en total y el ente supremo concluye para Nietzsche con Kant también con Schopenhauer en que se muestra en que se muestra que no son sino esencias puestas por el hombre por las capacidades de conocimiento humano y por lo tanto son esencialmente inesenciales su carácter de ser es un nihil de ser la historia del nihilismo funda el ser en entes cuyo fundamento último es nanada en segundo lugar está la caracterización del nihilismo en relación a Naximandro Schopenhauer y el budismo nosotros podríamos extenderlo a las vanguardias dijimos ayer al existencialismo por ejemplo de Sartre de Camus etc a la apología de ese sinsentido del vacío que se repite eternamente como lo mismo entendiendo que nada tiene ni fin ni un telos ni un logos es decir algo que pueda determinarlo en alguna posibilidad de la relación de ser y pensar el nihilismo pasivo que es como lo caracteriza Schopenhauer del pesimismo Schopenhaueriano que lo describe en Anaximandro no hablé en estas sesiones de Anaximandro les voy a remitir un montón de textos que usó con las diversas traducciones de de este fragmento están las traducciones de los filógros está la traducción de Nietzsche están las traducciones de Heidegger pero el año 38 se produjo una catástrofe con este fragmento y al eliminar la última parte el catatentu cronutaxin según la disposición del tiempo se derrumbó las interpretaciones fundamentales del fragmento pero abrió unas nuevas posibilidades para ser pensado que es excepcional Nietzsche lo piensa y lo traduce como el fragmento esencial desde donde debe pensarse toda la metafísica del nihilismo pasivo la ontología negativa o la ontología del mal y en tercer lugar está el nihilismo activo que es lo que Nietzsche quiere abrir y proponer un nihilismo que celebra la existencia que afirma y da un sí trágico a la existencia afirma la repetición del eterno retorno del juego del fuego consigo mismo es decir del devenir que repercute sobre sí a devenir como lo mismo eternamente y en cada instante esa es su caracterización general para lo cual les dije debe ser eso pensado en relación a su interpretación de Heráclito en la filosofía en la época trágica de los griegos y los filósofos preplatónicos Heidegger en cambio piensa este contramovimiento del nihilismo en relación a la fisiología del arte desde en primer lugar un texto de la voluntad de poder donde aparecen 17 determinaciones de la fisiología del arte la cual nosotros solo subrayamos cuatro recuerdan verdad cuáles eran lo bueno de la filosofía es que siempre se olvida es lo que dice Heráclito en el primer fragmento así se estima de la obra de Heráclito si es que hubo alguna vez una obra de Heráclito dice tan pronto que les explico el logo se les olvida parecen despiertos pero están dormidos y uno les dice lo que es el logo e inmediatamente para recordarlo para hacerlo cuerpo es bueno volver una y otra vez Nietzsche mismo se propone con su visión del eterno retorno en aquel 11 de agosto si no recuerdo que no es el 11 de noviembre donde me saqué el self el primer self en que me hice a mí mismo no fue en en 2009 que estuve en Nueva York en las Torres Gemelas de la ficha el Nietzsche escribió en la noche cuando volvió a su casa de aquello que ahora los turistas van a ver en el lago de Cils María hay dos rocas las rocas del del Zaratustra la llaman las rocas del eterno retorno donde supuestamente las vino la visión y el enigma del eterno retorno que es cerca de San Morís que es una zona altamente turística un lugar precioso uno va a hacer ese recorrido y escribió voy a enseñar la doctrina del eterno retorno para hacerla cuerpo el saber debe hacerse cuerpo una vida entera devolver sobre lo mismo es el modo como uno se transforma se transforma abismalmente en principio el que estén aquí significa oír abrirse escuchar disputar con estas apropiaciones filosóficas en torno al cuerpo de la filosofía del cuerpo en este caso con Nietzsche con Heidegger con Foucault incluso con o contra Aristóteles pero luego eso requiere una vida y el mejor modo es enseñarla es escribir pensar oír leer dialogar diálogo es siempre con estos grandes maravillosos escritos del pensar occidental no porque sea occidental sino porque es filosofía la filosofía es mucho más allá que cualquier determinación territorial cultural epocal la filosofía no es ni griega ni alemana ni latinoamericana filosofía tal vez la analogía de la matemática sea incorrecto pero es algo así es un saber la matemática aritmética el álgebra calculo infinitesimal no es ni griego ni maya ni alemán sino es de todos aquellos que la habitan y que están en eso la mayor parte de los griegos para Heráclito casi todos no estaban en la filosofía y los despreciaban así como despreció a Darío segundo a los persas para Heráclito la filosofía no es exactamente griega es de aquellos que escuchan a logos Heidegger entonces ve la fisiología del arte a partir de unas citas de una obra que guió la interpretación fundamental de Heidegger hasta muy entrada la segunda mitad del siglo que es La Voluntad de Poder una obra que no es de Nietzsche que fue que tiene graves alteraciones que fue publicada en 1903 por la hermana y un amigo de Nietzsche póstumamente que compila fragmentos póstumos del 82 al 88 y que propone se propone como una obra sistemática conceptual y definitiva de Nietzsche así la conoció Heidegger así la conoció Jasper así la conoció el mismo Foucault y recién el año 67 con la edición de Colley Montinari se derrumbó definitivamente la pretensión de que había una obra como tal de Nietzsche que además era la más importante eso produjo todo tipo de locuras de interpretación en torno a Nietzsche es parte de la historia de los horrores editoriales como se produjo con Hege los escritos juveniles que Dillte y los publicó recién a principios del siglo XX o los escritos juveniles de Marx que lo publicó estaba Lukács en ese grupo algunos miembros de Frankfurt un uruguayo el año 24 del siglo XX en fin que modificó las interpretaciones de Marx la voluntad de poder para Heidegger es el hilo conductor para interpretar a Nietzsche luego refuerza su interpretación dijimos con unos textos del Ocaso de los ídolos y con ello caracteriza la estética como contramovimiento del nihilismo como fisiología del arte y a su vez entiende que la fisiología del arte debe ser pensada como embriaguez vamos a leer de nuevo los textos del embriaguez y el significado del vínculo del embriaguez con el cuerpo y como cuerpo y con ello con los templos de ánimo pero sobre todo a partir de nuevo de la oposición de lo apolíneo y lo dionisiaco Heidegger mismo remite en esos textos al nacimiento de la tragedia pero también a todos los lugares donde Nietzsche subraya esa contraposición de lo apolíneo y lo dionisiaco vamos a leer entonces el creo que tengo ahí la proyección lo que leímos la clase pasada pero que con esto estoy repitiendo un poco porque dos personas me pidieron hilar Maya lo resumió muy sucintamente creo que a lo mejor fue suficiente pero tengo los malos vicios de los alemanes de querer volver a ordenar una y otra vez lo mismo entonces estudié en un colegio alemán pero después me dediqué a la filosofía alemana y eso acaba siendo como el fútbol alemán muy cuadrado y muy rígido preferimos al Real Madrid que estuvimos hablando ayer con el amigo de Bilbao del sardinero dice pero esta estética tiene que ser fisiología esto implica los estados sentimentales tomados como puros perdón tomados como estados puramente anímicos son retrotraídos a los estados corporales que les corresponden ya no es los sentimientos como sentimientos del sujeto consigo mismo es decir de la vida interior que dirían los románticos de la vida del alma bella de la vida ante la cual el sentimiento el sentimiento no es sino una facultad reflexiva o reflexionante para autocontemplarse y por lo tanto aislarse el arte como la contemplación pura y desinteresada de lo bello en sí mismo donde el alma bella el sujeto no se contamina por el cuerpo el sin interés absoluto el sin fin la finalidad sin fin concepto sin concepto y una universalidad desde lo más particular esas son las exigencias de Kant de los juicios estéticos cambio aquí tenemos un sentimiento comprendido aquí estados sentimentales tomados como estados puramente anímicos que tienen un carácter de ser estados corporales lipp zustande evito las palabras alemanas y griegas aunque a veces me parece bueno fijar algunas esos estados corporales entonces pensados como aquello que nos caracteriza fundamentalmente en tanto que sentimientos de estados de ánimo de templos de ánimo es lo que siempre propiamente somos pero no en remisión a un sujeto interior a un yo último que es el lugar perquipiente el cogito perquipiens donde reside y acaece esos estados de ánimo sino que eso es lo único que somos y somos eso en un lugar de abierto donde donde no está siendo vamos a decir nuestro mero cuerpo físico la diferencia entre LIV y cuerpo es muy importante cuerpo en el sentido del cuerpo orgánico físico que hay que atender por supuesto hay que comer bien hay que satisfacer todas las necesidades dentro de lo que se puede porque en general fracasamos en todos nuestros deseos pero a la vez hay que celebrar el cuerpo pero somos mucho más que el mero cuerpo el cuerpo fisiológico en sentido restringido somos un cuerpo de templos de ánimo en diálogo con todo lo que se nos abre es decir con el ente en total dirá un poquito después Heidegger que es el horizonte en el cual siempre estamos no se tiene un temple de ánimo de modo individual aislado solitario en el más extremo grado del onanismo narcisista autista que ayer decíamos que se el cual se ocupan algunos escritores que están tan enamorados de sí mismos sin embargo están dialogando están haciéndose siempre en la palabra de los otros están siendo en el horizonte de así sea el más delirante mundo de ficción siendo ellos con ser en el mundo con es lo que siempre somos visto en su conjunto lo que se plantea como ámbito de los estados estéticos es precisamente la unidad indivisa e indivisible de lo corporal anímico o sea lo viviente la naturaleza viviente del hombre vivir no es solamente el vivir de lo orgánico frente a lo inorgánico vivir es este diálogo que somos querramos o no con las palabras de Anaximandro de Heráclito de Platón de Aristóteles de dos milenios y medio de la metafísica de dos siglos de crítica de la metafísica de un horizonte de apropiación del cuerpo tan diverso y complejo estaba viendo unas publicaciones que sacaron acá sobre corporalidades textos compilados por maya la diversidad de lectura de que presuponen esta tradición y que están potenciándose y que son lo que somos esto creo que es lo más difícil y lo más fácil admitirnos como que no somos un interior un yo un sí mismo una subjetividad última un referente sino siempre somos un lugar de abierto en cada momento en cada temple de ánimo en cada sentimiento corporal y nuestro cuerpo es mucho más que nuestro cuerpo no porque seamos ayer me dijeron que fueron cerca de 500 los que accedieron no solo a la hora en vivo sino en el día rastrean de modo extraño algunos de ellos están siendo uno con nuestro cuerpo habitando pensando sintiendo comprendiendo leyendo dialogando con lo que estamos escuchando de modo a lo mejor mucho más cercano que con la pareja con que vivimos los que vivimos o con el colega del trabajo o en fin o con la persona que va al lado nuestro en el metro con la cual podemos estar abismos de distancia cuando Nietzsche dice fisiología acentúa por cierto la referencia al estado corporal pero este es en sí ya siempre algo anímico con lo que también es asunto de la psicología si la fisiología es también psicología siempre son estados de ánimo pero psicología no en el sentido de un saber determinado de una ciencia en sus diversas caracterizaciones sea desde la ciencia conductista de la psicología hasta el psicoanálisis sino psicología en el sentido de que lo que somos es un estado de ánimo psicológico alguien puede salirse de eso nunca siempre en el momento donde el investigador más serio más riguroso más neutro físico más lógico matemático más aséptico está produciendo algún resultado relevante en alguna algún teorema de las ciencias sin embargo está en un estado de ánimo en un temple está guiado está afectado está sintiendo y sintiéndose y sintiendo a todos los enemigos del circuito de la comunidad de investigadores científicos donde está situado y los amigos también sus aliados el proyecto de investigación que se lo negaron y el otro que se lo aprobaron como él no lee la historia de la ciencia reciente es una pelea de rapiñas de proyectos de investigación con cuchilladas y Hawkins valga este pequeño ejemplo que Chandrén Sekar que fue el que realmente mostró un hindú que en los años 20 viajó de la India para hacer su tesis con un amigo de Einstein el mejor de los físicos ingleses en Cambridge con la propuesta de demostrar los agujeros negros la matemática para los agujeros negros que sigue siendo un problema de la matemática de la singularidad cuando llegó lo regañaron lo objetaron lo maltrataron lo obligaron a cambiar su tesis los tutores hacemos eso a veces y acabó acabaron dándole el premio Nobel por unos resultados de óptica no había el consenso dominante en los científicos para que eso sea aceptado en los años finales de los años 60 Hawkins cuando le dieron el veredicto de su enfermedad tenía dos opciones o trabajaba y se casaba o se entregaba le habían dado dos años de vida a vivir lo mejor que podía hasta morirse como quería casarse el cuerpo le pidió casarse vamos a decir continuó con el proyecto de investigación metió una beca siguió trabajando demostró eso y no se murió todavía está vivo lo de Hawkins realmente algo peor que ciencia ficción eso es lo más y luego él demostró lo contrario sin embargo la comunidad de investigadores científicos no estaba preparada para aceptar todavía no está preparada un teorema contrario a esa propuesta dominante en el consenso de los modelos científicos actuales es que hay posiblemente un Big Bang bien el estado corporal de un animal y más aún del hombre debemos celebrarnos como animales es algo esencialmente diferente de la constitución de un cuerpo físico de una piedra por ejemplo todo cuerpo viviente es también un cuerpo físico Kerper somos cuerpos pero hay que distinguirnos del mero cuerpo nosotros no tenemos dos palabras Kerper y Live o Live pero no todo cuerpo físico es un cuerpo viviente inversamente cuando Nietzsche dice psicología siempre elude también a los estados corporales fisiológicos con frecuencia en lugar de estados estéticos hablan mucho más correctamente de estados artísticos o no artísticos aunque Nietzsche ve y exige que se vea el arte desde el artista la expresión artístico no expresa la referencia del artista sino que artísticos o no artísticos son aquellos estados que sustentan y favorecen o bien inhiben y niegan una referencia al arte ya sea esta creadora o receptiva aquí de nuevo se subraya el concepto ampliado de arte volviendo a leer creo que por esto podemos asimilar de nuevo claramente la posición y el cuidado con el cual Heidegger está pensando a Nietzsche en sus textos y su significado en la actualidad en el arte contemporáneo por ejemplo el arte ya no es el arte esencial como un ente determinado distinto a los otros entes y la estética como un campo específico de las especialidades de la filosofía el arte ya no es pensado solo desde el artista genio es decir de la subjetividad descentrada de un artista la obra de arte se desmaterializa es más un campo de interpretación que una corporalidad en el sentido de Kerper es más un cuerpo que se habita en el arte accional eso se subraya de modo relevante la recepción del arte ya no tiene nada que ver con un dejarse expresar por aquello que el artista ha expresado en una obra cuyo aura y cuya materialidad está fijada de un modo trascendente es decir es un algo absolutamente nuevo pero clásico sino es una interpretación es un situarse en un lugar de interpretaciones conceptuales así como los espacios del arte ya no tienen nada que ver con esos espacios rituales donde se distingue y se separa el receptor el interpretor el intérprete el crítico el público o el ego del artista y de la obra misma pero eso es un tema que está contenido en esta formulación de este concepto ampliado de arte lo comento porque sé que hay varios que están asistiendo y que están escuchando que están que son investigadores profesores o artistas o de historia del arte arquitectos ayer hablé y hasta me ayudó con el griego una amiga arquitesta la pregunta fundamental de una estética como fisiología del arte y esto quiere decir del artista tiene que ir dirigida por lo tanto a mostrar sobre todo aquellos estados en la esencia de la naturaleza anímico corporal es decir viviente del hombre en los que el hacer y el contemplar artístico se ejercen por así decirlo de modo y con una forma natural vamos a cerrar aquí con Heidegger con esto quiero decir lo decisivo son los temples de ánimo que es la caracterización última del cuerpo el cuerpo en un sentido ampliado como el concepto de arte donde no somos ya una materialidad de un cuerpo fisiológico en sentido restringido de un cuerpo que después va a ser cadáver y polvo cósmico porque provenimos del polvo y nos volveremos polvo como dijo la Biblia sino que somos un campo de diálogo el cuerpo de Aristóteles sigue hablándonos el cuerpo de Nietzsche sigue siendo en diálogo en disputa con nosotros Nietzsche pensó para dijo él anunció para los dos siglos venideros creo que estamos aclarando ordenando fijando aquellas maravillas que había alcanzado el pensar de Nietzsche y también señalando y subrayando sus restricciones y esto debe ser comprendido siempre desde el lugar fundamental donde se resuelve tanto el arte como el cuerpo que es la vida y la vida para Nietzsche debe ser pensado como el devenir el devenir es la caracterización última de la esencia del tiempo comprendido desde el eterno retorno de lo mismo tanto que es repercutir del devenir como lo mismo es decir como puro devenir en el juego del fuego eternamente que juego que fuego es algo que es una maravilla que podemos explorar en torno a la interpretación de Nietzsche y de Heidegger sobre Heráclito pero que no nos corresponde en este momento vamos ahora a pasar a Foucault porque con Foucault es más difícil ordenar pero espero que también sea más fácil y si no se nos va el tiempo maravillándonos con esto la propuesta de Maya seguramente además va a ser mucho más más fácil para los interesados de verdad es que el curso pues se abra un curso sobre el tiempo sobre el tiempo en Nietzsche en Heidegger a lo mejor con más cuidado con modo más extenso no en sesiones tan largas que signifiquen tanto sufrimiento y dolor para las nalgas decía Nietzsche para el sino que pueda ser sesiones más cortas online que estuvimos ahora antes de la sesión hablando con la directora de estos programas y que pueda continuar pues permitir continuar este diálogo maravilloso que abrimos con los 500 fantasmas que nos escucharon o escucharon parte de esto ayer y que están siendo también perdón no quise decirle fantasmas que son a lo mejor más cercanos a nuestro cuerpo más cuerpo con nosotros que tampoco quiero observarles ustedes digo que ustedes que muchos que han estado dialogando con esto respecto déjenme abrir la carpeta las . no no Voy a empezar dando unas notas generales sobre Foucault. Entonces, siempre estas claves permiten ordenar y leerlo más claramente, con más precisión. En primer lugar, decía Foucault está muy cercano a nosotros, nos formamos con Foucault, descubrí a Foucault en México en el año 79, poco antes. Pero en México estaba, en los años 70, publicándose todo Foucault, siglo XXI, siempre ha sido la vanguardia en las ediciones de todos los autores fundamentales de filosofía. Desde Hegel hasta Nietzsche, algunas de ellas han sido traducciones canónicas, pero con Foucault fue una explosión y además empezó a reproducirse escritos domésticos, las conferencias y Foucault se convirtió en una de las divas polémicas para todos los que estábamos insertos en la reflexión de la filosofía política, del reencuentro con Nietzsche y también de la estética. Por lo que esta cita que comenté de Gadamer no quiere ser injusto con el alcance y el significado de Foucault. Sin embargo, quiero leerlas para que la tengan con la precisión y el cuidado pertinente, para que después puedan disponerla para hacer un uso correcto de ella. Quiero mostrar, dice Gadamer, esto lo escribió justamente recordando que Heidegger en los años 50 le regaló el ser y la nada de Sartre. Heidegger dice que no pudo leerlo completo, sin embargo había páginas subrayadas. Heidegger le comentó a Gadamer que eso no tenía nada que ver con su filosofía, pero además en una de las notas que había escrito Heidegger en ese libro del ser y la nada que le regaló a Gadamer, le regaló porque le dijo que no iba a leerlo más. Vamos a decir, esa es parte de lo arrogante que somos los filósofos, a veces al despreciar a algunos aliados, a algunos colegas o a alguien que no nos ha comprendido pero que tiene seguramente puntos de encuentro. Y la respuesta de Heidegger fue justamente que en una ocasión parece que Sartre dijo o Husserl o Heidegger dirían, Husserl o Heidegger dirían, la frase final de lo que está proyectado. Heidegger inmediatamente subrayó la conjunción o. Es decir, no se puede decir o Husserl o Heidegger como si fuera lo mismo. Pues Husserl o Heidegger dirían que para todo mal, no sé, en realidad ninguno de ellos diría. Pero Heidegger puso, dice, o bien Husserl o bien Heidegger. No puede ser, para Heidegger está claro, Husserl es un cartesiano, lo llama el positivista más radical, correctamente comprendido. Heidegger no tiene que ver con la tradición, se opone radicalmente al cartesianismo y al positivismo. Husserl es un investigador que funda la ciencia, el fenómeno, fenomenológica, fenomenológica, de un modo muy peculiar, pero siguiendo radicalmente a Descartes, intenta fundar el yo en la conciencia de los horizontes temporales, en relación al horizonte del mundo y la relación intencional en la que siempre somos a lo gente. Pero esa es una caracterización de la conciencia, siempre inserta en la filosofía del sujeto. Heidegger ha radicalmente puesto en cuestión eso. Y si alguien dice Heidegger o Husserl, es como si aquí en México alguien diría Luis Villoro o Octavio Paz, no sé, Luis Villoro o Leopoldo Osea, como si fuera lo mismo. Filosofía mexicana de Leopoldo Osea y la de Luis Villoro, creo que no tiene nada que ver. Y eso lo saben ustedes, y estando acá, para un alemán decir Husserl o Heidegger como si fuera lo mismo, era más o menos un insulto. Esa es la frase final. Pero ¿qué dice? Quiero mostrar cuán difícil es entender desde la tradición alemana del pensamiento, perdón, de la tradición alemana el pensamiento filosófico francés. En América Latina los vemos a todos como si fuera lo mismo. Y no los vemos con distancia, a los alemanes, a los franceses, los españoles son hermanos, pero uno escucha a los ingleses y parecen ser cercanos, y tenemos una mayor recepción de su significado dentro de la cultura judeo-cristiana, greco-romana, occidental, sin mayor problema. A veces nos confunden, lo que más nos confunden son los franceses, que escriben muy bien. Los alemanes y los franceses marcan claramente su frontera. Los ingleses, de los franceses, los alemanes y de todos los continentales dicen que cuando cae la niebla en el canal queda el continente aislado. España, que tuvo tres siglos siendo el imperio más importante del mundo, estos dos últimos siglos quedó arrinconado y sin embargo España en estas dos últimas décadas, tres últimas décadas, se ha potenciado en sus posibilidades y la inmensa riqueza que contenemos en el diálogo, que nos ha acercado y nos ha separado, nos hace volvernos naturalmente uno. No sentimos que haya diferencias. Viviendo en España, ayer hablaba con el amigo, un vasco y un catalán, un andaluz y un castellano, pero la diferencia con los catalanes para mí es muy importante, porque soy de Real Madrid, decíamos, pero son mundos muy distantes, siendo muy cercanos. Para mí representaba un reto especial a la vez que constituía un problema hermenéutico que los filósofos franceses pudieran aunar en sí tres filósofos alemanes a la vez e interpretarlos como si fuesen coetáneos suyos. Estos tres pensadores alemanes son Hegel, Husser y Heidegger. Son las tres H mayúsculas, como acostumbro decir, y nos resulta una tarea prácticamente insoluble de limitar en Sartre o en Foucault, el paréntesis es nuestro, a estos pensadores tan distintos para nosotros, distinguir las cuestiones que a partir de ellos pasaron a formar parte del pensamiento del filósofo francés y aquello que puedan tener en común. En su obra se encuentra un ovillo prácticamente desenredable para un filósofo alemán. Lo he intentado, he peleado, tratando de desenredar este ovillo de Foucault. Creo que hay algunas claves que pueden señalarse, pero lo hice hace tres años con motivo de un congreso, Foucault 30 años después, conmemorando los 30 años del fallecimiento de Foucault, con algunos especialistas franceses muy destacados, como Friedrich Gross, por ejemplo, en Foucault, que estaban de acuerdo y no estaban de acuerdo. Es decir, Foucault es kantiano, lo dice él, lo cita, lo remite, aparece en diálogo con el Kant de qué es la ilustración, en su primer texto de los años 50 sobre Raymond Russell, pero también en los últimos textos. Pero Foucault también se dice marxista, fue miembro del Partido Comunista, después se separa del Partido Comunista, fue muy amigo, muy cercano de Althusser, Althusser lo jaló, ojalá va una y otra vez para la ortodoxia, más ortodoxa del marxismo que ha producido Francia. Fue también anarquista, haciendo expresas apologías de posiciones anarquistas, fue también expreso seguidor de Nietzsche, a veces decía que seguía la filosofía del lenguaje analítica, en sus conferencias en Brasil de los años 70, del año 76. Foucault, al final, luego de su experiencia, de su experimento extrañísimo de los años 70, donde se fue a vivir a Irán, con el Chad Irán, con el fundamentalismo islamista, que nosotros ahora lo vemos como el peor de los horrores de la tradición del mundo cultural del Islam, que tiene una riqueza y una diversidad, y que es seguramente, que está tan presente en la cultura que llamamos occidental, que estos movimientos fundamentalistas nos han hecho rechazar de modo totalmente incorrecto. Foucault, con enfermedad con el SIDA, emigra al final, con eso resumo este comentario, hacia la filosofía del moralismo de Sénica, del estoicismo, lo que Nietzsche ha llamado los grandes moralistas, en una apropiación de la epimeleia geauto de Sócrates, en el Alcibiades de Sócrates, desde el epicureísmo y el estoicismo. El epicureísmo lo entiende como un retornar al cuidado de sí para la felicidad, entendida todavía como la rete, como la excelencia de la vida, en los placeres de la vida, en el jardín de Epicuro, un replegarse, aislarse, en un cuidado que es muy recomendable para todo aquel que está enfermo. El paciente debe mantenerse en un proceso de convalescencia, Nietzsche lo ha subrayado, tiene un capítulo sobre la convalescencia, es decir, cuidarse, cuidarse en la salud con todo el rigor que amerita, es decir, usar todos los recursos, no solo los médicos inmediatos, para adecuarse a una terapia correcta. Así lo comprende el epicureísmo, el evitar los placeres excesivos, la amistad es mejor que los amores y las grandes pasiones, en fin, pero en el estoicismo es sostenerse en el dolor, escénica, y el estoicismo cristiano peor aún, porque se sabe que el dolor extremo viene después, y eso para cualquiera que está, que ha tenido una experiencia de una enfermedad extrema, sabe que es decisivo, de la paradisía, como las técnicas, las estrategias, las tácticas para prepararse para el dolor. Continúo con eso, cerrando esta introducción, con lo que dijo su amigo más estable, el amigo más regular de Foucault, a lo largo de toda su vida, a pesar de algunos gestos que tuvo Foucault, de menosprecio con él, pero que me parece una de las figuras más importantes de esa generación, más serias, de la más consistente, que Gilles Deleuze, lo jalaba a Foucault cada vez que agarraba alguna deriva extraña, de nuevo a la filosofía, de nuevo a Nietzsche, de nuevo a Spinoza, de nuevo a Heidegger, de nuevo al Logos, y Foucault era una estrella, Foucault fue un hijo de un médico, que lo sometieron al sistema disciplinario médico desde niño, excepcionalmente delicado, tuvo un recorrido en su formación en la Escuela Normal Superior, con Hippolyte, con Marleau-Ponty, pero además, perdón, voy a hacer un comentario de Marleau-Ponty, quien tiene una obra muy importante sobre el cuerpo, Marleau-Ponty posiblemente sea el más consistente, el más ordenado, el más estable de los filósofos franceses, que se mantuvo en la fenomenología husserleana, husserleana y en su fenomenología siempre, mientras que otro, Sartre, emigrado también, Sartre del ser y la nada, el Sartre de la crítica a la razón dialéctica, el Sartre del existencialismo, del humanismo, son unos saltos vertiginosos, pero cada una de esas obras ya es un salto vertiginoso dentro de la misma obra. Dice Deleuze, a propósito de este último Foucault, me estoy apoyando en Deleuze, porque lo estimó hasta el final, lo reconoció hasta el final, y sin embargo, le dio dolor este último camino de Foucault. Voy a leer parte de un escrito, de un libro que estoy tratando de concluir, pero la burocracia administrativa no me deja entre tantas tareas, que es sobre Foucault. Voy a leer la última parte sobre algunos aspectos de lo más relevante de este último Foucault, porque de los filósofos y de los pensadores siempre hay que tomar lo que con más fuerza su pensamiento ha ganado, ha alcanzado. Todos están, como todos los humanos, llenos de defectos. A veces por un defecto alguien desprecia un inmenso camino. Heidegger perteneció al nazismo, fue miembro del Partido Nacional Socialista, un periodo muy breve. Eso no aniquila todo su pensar. Nietzsche fue un romántico. La primera obra, primer momento, Nietzsche se insulta a sí mismo y a su romanticismo, de modo tan despiadado que pocos lo hacemos realmente con la honestidad y el rigor para pensar nuestros caminos. Bueno, dice Deleuze, atravesó, después de la voluntad de saber, una crisis que le afectó en todos los terrenos, en el político, en el vital y en el pensamiento. Ese último Foucault, Foucault que abandona a Nietzsche, citando a Nietzsche, usando a Nietzsche, abandona la tradición de la hermenéutica, el proyecto genealógico, arqueológico, deconstructivo, que también lo había desarrollado, y retorna a unas posiciones propias de los grandes moralistas. Ese es el último Foucault, del cual solamente haremos una remisión al final. Vamos entonces con Foucault. ¿Qué obra debía escoger para un curso que es de tres sesiones, donde estamos tematizando a tres autores? Es imposible. Y con Foucault más aún. Tomé la primera conferencia de la verdad y la forma jurídica que la dictó en Brasil el año 76, que es sobre Nietzsche, y que empieza justamente con, citando la fábula de sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que es el texto de Nietzsche del año 1873, que leímos ayer. ¿Recuerdan? Hubo una vez una estrella en que animales astutos inventaron el conocer y se inventaron en realidad a sí mismos como hombres, se inventaron el hombre y lo quisieron separar del animal. Y esos animales, tan pronto se apagó aquella estrella, huyeron de perecer y con ello se acabó su saber, su arte, su ciencia, en fin, esa caracterización cosmológica en la que sitúa a Nietzsche el pensamiento y el problema de la verdad le sirve a Foucault para arrancar su comprensión de la verdad. La verdad y las formas jurídicas, pero en este caso va a tematizar la verdad y el sujeto. ¿Qué debemos entender para nuestros fines? Para Foucault, sujeto no es el sujeto de Descartes, no es el cogito, el yo último, que tiene un carácter esencial, un carácter de ser el patrón de verdad, el cogitans como la sustancia pensante que funda el ser, que es la determinación del ser del ente, en tanto que todo objeto no es sino objeto para el sujeto y el mundo no es sino su representación. Sujeto en Foucault es por el contrario sujeto temporal, sujeto constituido históricamente, sujetos formados por formas del poder, por diversas formas del poder a lo largo de la historia y por lo tanto sujetos históricos que han sido constituidos a través de las determinaciones que las formas del poder han instrumentalizado para constituir este sujeto. Esto es insólito porque lo que debería hablar Foucault entonces no es de sujeto, lo que confunde en general en Foucault es que dice mi filosofía del sujeto y yo hablo de sujetos y los sujetos son históricos y hay un sujeto constituido en los sistemas disciplinarios y hay el otro sujeto forjado en la gubernamentabilidad y el otro sujeto el cual habitamos que es el el biopoder instaurado instalado y reproducido en nosotros mismos o hay sujetos constituidos en las tradiciones predisciplinarias del mundo medieval donde la vigilancia el control y el castigo se ejercían de modo físico inmediato individualizado y ejemplarizante la inquisición por ejemplo esta mañana me dijo mi hermana que tembló que se había escuchado las alarmas le dije no 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 sentí nada pero si si hay un terremoto me llamas y me avisan porque no no puede advertir lo inmediato dice Nietzsche que lo dionisíaco es algo similar es como de golpe todos se desvanece todos yo no es que me haya desvanecido ahorita me mareé un poco por 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 un poco de fatiga entonces vamos a hacer un pequeño break y luego entonces volvemos ya entramos nos sumergimos en Foucault y al final voy a volver a proyectar las imágenes que también algunos me lo solicitaron bien perfecto Gracias. 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 No sé si está la transmisión. Fabiola. ¿Se acuerdan? Sí. Perfecto. Bien. Gracias. 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 Foucault, tal vez las notas adicionales puedan orientar. Foucault produjo un logro excepcional en la investigación de la tradición hermenéutica, de constructiva, genealógica, arqueológica, como la llamó él. Toma la genealogía de la moral y asume eso como el procedimiento, como el modo de pensar para escuchar detrás del saber, detrás de todas las formas institucionales históricas, las intenciones, las intenciones de poder que se esconden. ¿Qué es el mayor logro, el mayor resultado? ¿Cuál es el mayor logro, el mayor resultado de Foucault? Justamente su investigación sobre los sistemas de las sociedades disciplinarias en el siglo XVII y XVIII francés. él inicia con una investigación muy cuidadosa, muy meticulosa, muy ordenada. Foucault escribe como si fuera un poeta, un artista. Sin embargo, el trabajo de investigación es propio de un cartesiano sistemático, ordenado, algo así decían de Bretón. Bretón exigía una moralidad en el compromiso radical de los surrealistas, de un modo tan estrictamente cartesiano, que parecía algo así como un sacerdote, pero exigiendo la irracionalidad racionalmente. Solo decía Buñuel, que vivió 30 años o más acá, cuando vivía aquí, vi una retrospectiva de todas las películas de Buñuel. Entonces, cuando pasaba una película, había que ir al cine. Ahora todos las tenemos quemaditos, las bajamos, las despreciamos. Y decía que Bretón era algo así como un sacerdote moralista, persiguiendo a ver a quién tenía un desliz y se salía de las reglas antimorales, es decir, una moralidad del antimoral del surrealismo. La tarea que hizo Foucault con la investigación de las sociedades disciplinarias, de los sistemas disciplinarios en Francia, es excepcional. Y se proyecta más o menos en grandes ragos sobre cualquier otra sociedad moderna, en diversos grados, con diversos matices, pero él empezó con esa investigación, que seguramente es la más cuidadosa de él, sobre la clínica. La clínica, la salud, el sistema de salud. Y que descubrió además que todas ellas se fundan en un sistema disciplinario básico, que se despliega desde la antigüedad y se consolida en el mundo monástico de los conventos, en el medioevo. Ese sistema disciplinario se vuelve un modelo educativo y se convierte en formas de control y de prácticas y de técnicas de poder mediante las cuales se determina todos los espacios y tiempos del habitar y se constituye hombres autómatas, o sea, disciplinados de tal modo que obedecen ya sin criterio, sin saber las razones. Eso me pareció entonces, en los años 70, maravilloso, para ver cómo se ejercían en prácticas que no son necesariamente como el marxismo las había descrito. Perdón, quería decir que me maría un poquito, ¿no? Estoy convalesciente en absoluto, estoy bien, me están mimando con mucho cuidado, pero no... Este tipo de prácticas y técnicas que permiten controlar, vigilar y castigar, así se llama una de las... en todos los espacios y tiempos del modo como se constituye un hombre, y por lo tanto se constituye un sujeto, y un sujeto determinado en estas aplicaciones sobre el cuerpo de técnicas prácticas del poder. Estrategias que se radicalizan en ciertas disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas fundamentales o los sistemas disciplinarios fundamentales de la modernidad? No solo el sistema de la clínica, el sistema de la salud, la comprensión de que no se trata solamente de producir para sacar de la situación extrema de salud a alguien, unas condiciones disciplinarias tales, donde todo se aísla y todo se determina, sino de producir, perdón, y más allá de producir también como en el marxismo, un obrero eficaz, un sistema para la productividad y para que se reproduce, reproduzca y multiplique técnicas y estrategias para la mejor explotación, vamos a decir, para extraer más plusvalía, sino se trata para constituir un modelo en una comprensión cultural determinada de un sujeto donde las formas de poder se reproducen y constituyen hombres, en este caso modernos, disciplinados en estos sistemas disciplinarios fundamentales. Segundo sistema fundamental disciplinario, además del de la educación y el de la salud, perdón, sería el tercero, el de la educación, el de la salud, es el del sistema penitenciario, a través de los sistemas panópticos, el sistema carcelario que permite vigilar, controlar y castigar todo el tiempo teniendo un punto de visión donde se ve todo panóptico y donde todo está sometido a formas de control y de castigo. De alguna manera eso también aparece en el sistema educativo, que es un profesor, alguien que vigila, controla y castiga. Yo no los voy a castigar porque no hay evaluación en este curso. Debo controlar una asistencia relativa, pero no es que estamos en un sistema disciplinario. Los vigilo para ver si están siguiendo la clase o si están... No, mentira, trato de vigilarlos lo menos posible. A la única que vigila un poco es a Maya, pero para ver qué tengo que hacer, ¿no es? Cuando tengo que empezar y si me he sobregirado en el tiempo. Pero pasamos, dijimos, 20 años, 25 años en un sistema educativo donde el profesor somete a los estudiantes horas segmentados en espacios, tiempo. El saber se divide en células aisladas donde el comportamiento, según por ejemplo, para estudiar matemáticas, decía el sistema disciplinario, en las formas educativas ya no tiene que ver con la disciplina de la matemática misma. Simplemente con formas de ejercicio de control, con formas de adiestramiento, con formas de sometimiento, con el ejercicio del abuso del poder, en muchos casos. En otros casos no. Hay buenos profesores, profesores que hacen y cumplen y acometen la tarea. Y no, como me dijeron esta mañana, perdón, con el... Mi humor es incontrolable. Entonces, que había entre las 500 o algo personas que habían seguido la transmisión o que habían grabado la transmisión, algunos profesores, me lo dijeron unos técnicos, que algunos profesores tenían eso como recurso para no dar la clase. Entonces, lo ponían a los alumnos y los obligaban a escucharnos. Y que, por lo tanto, podían ser mucho más que 500 personas si es que había profesores... A lo mejor profesores, en verdad, interesados o a lo mejor profesores que quieren evitarse la tarea. Pero un profesor vigila, controla, castiga a través de los sistemas de evaluación, a través de las notas. Antes había incluso sanciones físicas. Yo estudié en un colegio alemán, primero, que se la daba de muy liberal, pero era muy severo. Por eso tengo la manía de la puntualidad incorporada en mi disciplina, en mis perversiones, igual que mi hermana. Pero hay, por así decirlo, formas de determinación, de control y vigilancia a través de los sistemas educativos que producen tan exacerbada vigilancia, control y castigo, que el superior se potencia, se vuelve una conciencia moral, se crea una hiperparanoia, un asedio y disciplina extremadamente exigente. Una de ellas es la de los médicos, donde para graduarse hay que entrar en eso que llaman los regímenes de internado. Tienen que pasar dos, tres días sin dormir. Es decir, los chistes médicos en torno a los cadáveres, todos los hemos escuchado que son más o menos extremos y se divierten con saña e inteligencia en torno a cuando están haciendo disecciones, pero también cuando a alguien se les muere y entran en una radicalidad de presiones que son despiadadas. Seguramente el sistema disciplinario más pavoroso es el que Foucault también lo vio bien extraído de estos modelos monásticos, conventuales, que los jesuitas lo han potenciado. San Ignacio de la Viola con esos ejercicios espirituales en un mes produce un hombre muy disciplinado, cuatro semanas, eso es admirable. Y ahora el cuerpo de los jesuitas, como obra de arte, hablábamos ayer y recordando, es el cuerpo más grande de todas las órdenes religiosas y el más rico. Tienen universidades por todo el mundo, son muy eficaces en la formación, en la educación, en el nivel, en la calidad, en funcionar como un cuerpo militar, un ejército. Asimismo lo llaman al Papa Negro, a este amigo, que ahora está de Papa Negro, que Arturo Sosa, que lo llaman general. Y lo hacen de un modo mucho más inteligente que la forma de coerción directa sobre el cuerpo. Son mecanismos de estímulo mucho más sagaz. Pero el más terrible, decía, es el ejército, que hacen para formar un soldado. Que hasta el entrado del siglo XX era muy difícil que los soldados maten, o se hagan matar, que es peor. Matar, la gente desvía, se estima que en la Primera Guerra Mundial más del 60% de los soldados disparaban a otros lados. En el primer año de la guerra de trincheras, casi no hubo muertos. Todos disparaban para no matar. Es más, estuvo a punto de desaparecer, en ese invierno, en esa Navidad, estuvo a punto de ser suspendida la guerra porque no querían dispararse. Es difícil, parece, la película, nosotros vemos que es lo más fácil al estilo duranguero, disparar al viejo estilo mexicano, pero no es fácil matar y hacerse matar. Crear la disciplina para que un cuerpo autómata obedezca, ya no órdenes, sino señales, gestos, y salga a hacerse matar o mate indiscriminadamente, tiene como su momento culminante, pues el cuerpo militar prusiano, que para Nietzsche también es una obra de arte de gran estilo, no contra el cristianismo, como los jesuitas, sino de otro orden. Entonces, si temas, producir un marín, ¿qué es lo que hacen? Los primeros días le destruyen cualquier posibilidad de ego, cualquier posibilidad de criterio. Es humillarlo, vejarlo, someterlo a castigos absurdos, a sanciones radicales, a maltratos del cuerpo, de todo tipo. Siete semanas sale un psicópata capaz de hacerse matar y matar, obedeciendo gestos y en un estado de psicosis, de terror. En el ejército prusiano, pues eran soldados que avanzaban, en la primera fila los mataban y seguían avanzando. Hombres autómatas, hombres robots. El siglo XVII y XVIII es el siglo del reloj, el siglo de convertir a todos en res maquina. El ideal cartesiano del sujeto, ya no de la sustancia pensante del cógito, sino de la res extensa, como res maquina, se convierte en un ideario y una comprensión cultural fundamental para Foucault, mucho más decisiva que la influencia que tuvo la res cogitans y, por supuesto, que mucho más que la del sujeto no racional, la del sentimiento, pasiones o afectos, es decir, que la otra modernidad. La comprensión de que los hombres pueden y las sociedades, posiblemente el término fundamental para comprender la filosofía del cuerpo de Foucault no sea el cuerpo de la sexualidad, sino el cuerpo social. Cuerpo social como un cuerpo determinado desde la inmanencia de formas y técnicas y estrategias disciplinarias. ¿Cuál es el sistema disciplinario fundamental que le interesa más a Foucault? Aquel que produce una verdad y con ello un sujeto adecuado a esa verdad. Es decir, en la historia de la cultura occidental para Foucault, sobre todo a partir del siglo de oro francés, siglo XVII y el siglo XVIII, con estos sistemas disciplinarios, se producen tipos de sujetos, sujetos históricos que están constituidos y que están determinados en esa práctica mediante la cual se instrumenta en la segmentación de los espacios y los tiempos, en particular de los tiempos donde todos los tiempos son fijados, interpretados y correspondidos en relación a la funcionalidad, a la eficacia, a la implementación, pero también los tiempos son determinados en relación a la incorporación de las formas que se reproducen del poder, es decir, de la disciplina, en sí mismo, en el cuerpo. Es decir, se hacen cuerpos las disciplinas. Se trata de educar y hacer cuerpo estos sistemas disciplinarios a través de las, vamos a decir, las cinco instituciones fundamentales que tenemos en la modernidad. El sistema educativo, el sistema penitenciario, carcelario, uno de los amigos españoles que estaba acá, que trabaja con las cárceles aquí en DF, eso tiene unas lógicas muy particulares, pero también las formas mediante las cuales el castigo, deja de tener referencia con aquello que se castiga y se vuelve abstracto, se vuelve indeterminado, se vuelve un castigo temporal. Tú asesinaste a tu compañera, a tu colega, eso corresponde a 20 años. No es un castigo vinculado al, y si tú la amenazaste, corresponde a tres meses. Y, en fin, cómo determinar las formas jurídicas, cómo valorar esas caracterizaciones y cómo se determina el carácter mismo del ser en torno a una apropiación del significado del tiempo. Pero de eso no vamos a hablar, de estos sistemas disciplinarios, sino del modo como ellos se traducen en un sujeto cuerpo, en unos sujetos cuerpos que al final de la obra de Foucault son caracterizados en primer lugar como la ontología histórica del sujeto. No voy a darles la bibliografía de Foucault, como les voy a remitir el texto, ahí está toda la bibliografía en francés y también en castellano, y además con Fabiola, ya hablamos para que hoy o mañana transfiera eso, son más o menos unos, más de un terabyte, ciento y pico de gigas horribles de libros, que el único problema que tienen es que tienen que leerlos. Se convierte, como no lo hace, esto crea un problema de tensión, pero realmente es una maravilla. Todos están libres, gratis, disponibles. Hay algunos repositorios donde se puede bajar una inmensidad. Pero el asunto es tenerlos ordenados, aquí los tenemos ordenados en base a la historia y la filosofía, la mejor, la que siempre recomiendo, que es la de Abagnano, Nicola Abagnano, un filósofo existencialista italiano, muy serio, pero cuya estructura permite buscar y localizar toda la obra de Heidegger en alemán, todas las traducciones de Heidegger, que ahora se está traduciendo casi todo, toda la obra de Nietzsche en alemán, en las diversas ediciones, la Musarion Ausgrave, la Grosso Ausgabe, la edición de Schlecht, que ya no tiene la voluntad de poder, la de Colli Montinari, bien más, pero también hay ediciones de los antiguos, por ejemplo, la primera edición moderna de Platón de 1576, una versión facsímil de Enrico Estefanos, también editó a los presocráticos, maravilla de maravilla, todos los textos de los griegos en griego, las traducciones al inglés, al francés, al castellano disponible, no están todas las de castellano disponibles, porque algunas no se han digitalizado, pero casi todas las que tengan un grupo de profesores del doctorado, que son hackers profesionales, y entonces andan rastreando, no se puede, lo que no se puede es hacer fines comerciales, ni tampoco de carácter institucional, pero sí para el uso de cualquier investigador, y la mayor parte, como les digo, están disponibles, por ejemplo, en archivearchive.org, o en cenob.org, o en el mismo Wikisource, pero hay mares de mares de links, y hay algunos profesores, más o menos ociosos como uno, que arman su blog, y tienen la bibliografía con la que ellos trabajan, pues, disponible para todos los interesados. Esto está purificado de todo virus, así que se lo dejaré a ella para que esté disponible para todos, porque se trata de eso. El saber no es ni griego, ni alemán, y menos de algunos profesionales, o alguno, ni de ningún lugar geográfico, ni de algún lugar específico. Este asunto de la filosofía, como el saber propiamente, es universal. Vamos a ver, entonces, no voy a detenerme ni en... La más exitosa de todas las obras que han sacado los franceses después de Sartre, que fue... ¿Cuál es la más exitosa de las obras de Foucault? Las palabras y las cosas. El año 67, Foucault no pudo ingresar como profesora ni en la Sorbona, ni en la Escuela Normal Superior. Se fue a trabajar en un bachillerato en Argelia, después estuvo en Marruecos, ahí escribió las palabras y las cosas. Sin embargo, sus vínculos con los grandes profesores de la hot culture, la alta cultura francesa, pues, Marlo Ponti, con Althusser, con Hippolyte, le permitieron sacar la edición para una obra inicial con un tiraje más alto, 100.000 ejemplares de las palabras y las cosas. Y se volvió un best-seller antes de que la gente lo compre. Ya lo vendieron, bueno, ahora hacen tirajes de Harry Potter, por ejemplo. Pero en cualquier caso, Foucault salió ya a escena como una gran figura de la industria cultural, intelectual, artística francesa. Y fue una diva excepcional durante finales de los 60 y los 70. Deleuze, a Deleuze lo maltrataron más. Era más pobre, además. El trabajo de Deleuze es mucho más... Ese grupo de Sericil Asal. Derrida, por cierto, en ese grupo fue futbolista profesional. Y estuvo a punto de dejar la filosofía por quedarse con el fútbol. Como si Nedín Zidane a lo mejor hubiera concluido... Yo, lastimosamente, no tuve éxito en el fútbol y tuve que quedarme con la filosofía, ¿verdad? Pero... Ayer, aclarándole a nuestro amigo Vasco Bilbaíno, lo fundamental es jugar fútbol. Juego fútbol dos o tres veces por semana, lo más que puedo, antes que ver fútbol. Ese es el acto corporal fundamental. Y ahí se lee mejor ese sentido del cuerpo que produce horizontes, espacios. Creo que alguien había preguntado sobre eso. Preguntó al final, no sé si recuerdo quién. Le decía a Riquelme que jugaba más lento. Todos le pasaban la pelota porque sabían leer los tiempos y los espacios. Los construían con el equipo. Era más el cuerpo del equipo que todo el equipo. Y la gente protestaba por qué le pasaban la pelota cuando él estaba caminando. Y es cómo hacía jugar al equipo. Que es una cosa excepcional, pero eso lo sabemos los que leemos ese cuerpo. Y cuando se está en la cancha, siendo uno con el cuerpo del equipo, y te mueres y te molas. O si Medín Zidane, el héroe trágico de nuestra época, le dio aquel cabezazo en la final del Mundial. Disculpe mis ejemplos futbolísticos, pero se trata de eso. Ese es mi cuerpo, por así decirlo. Y creo que se puede evitar en ese sentido. Bien, vamos a leer en este último momento lo que yo considero que es el aporte más significativo de Foucault. Luego de las palabras y las cosas, la arqueología del saber, de los trabajos sobre la verdad y la forma jurídica, la ontología histórica del sujeto. Así la caracterizó Foucault en los años 83, perdón, que corresponde a los últimos años, desde el año 76 hasta los años 83. 84, cuando murió. En primer lugar, la ontología del sujeto es caracterizada como una ontología histórica del sujeto. Recuerden, vamos a tratar de leer aquí sujeto, como un sujeto histórico, como un cuerpo constituido a través de, sea un sistema de disciplina, sea un sistema disciplinario y que de alguna manera se produce y reproduce. O un sistema mediante el cual el poder, a través de la gubernamentabilidad, es una de las determinaciones que veremos ahora, instaura las formas del gobierno en el cuerpo mismo. O un sistema mediante el cual el poder se hace vida en cada cuerpo y se reproduce por sí mismo, el sistema del biopoder. y antes de empezar, una salvedad. La objeción a los sistemas disciplinarios, la crítica implícita a toda la estructura de la red extensa y de la red maquina en el programa de la razón instrumental, de la razón científico-técnica, cuyo modelo en la mecánica de Newton es reproducida en todas las formas institucionales del poder en el siglo XVII y XVIII en Francia, pero en Europa en general y se reproduce en el mundo en general y cuyas cinco instituciones fundamentales aún no rigen, eso no significa que las disciplinas en sí mismas sean malas. Hay un texto de Foucault que lo leeré al final si nos da chance, que dice no es que toda la forma del poder ni todas las disciplinas sean malas en sí mismas. Si alguien quiere aprender matemáticas, aritmética, a lo mejor lo logras por sí mismo. Álgebra va a requerir un poco más de apoyo. Cálculo infinitesimal seguro que tiene que hacer unos cursos con algún buen profesor de matemáticas y si quiere trabajar teoría del caos con rigor va a tener que aprender la disciplina de la matemática con cuidado. Y significa otorgar el poder de uno a alguien que sabe. Lo malo es el abuso del poder. En una relación de amor, por ejemplo, hay siempre una relación de poder. En una relación sexual hay juegos de poder, pero eso no significa que uno no le entrega la vida a otra persona para que lo maltrate y lo someta, sino lo que se pone en cuestión son los abusos de la forma de poder que los sistemas disciplinarios los convierten en un programa en sí mismo, un proyecto en sí mismo que se despliegue y se reproduce por sí mismo más allá de los intereses del gobierno. Eso lo vio janar tardíamente también en relación a la forma de la violencia mediante las cuales la política es reproducida a través de la burocracia, de la razón instrumental, dirían los miembros de la escuela de Frankfurt. Es decir, la forma mediante las cuales es del modo más razonable, más eficaz, más correcto. Nosotros los burócratas de la administración sea de la cultura o sea de la policía o Eichmann decía en el jajanaren que yo estaba tratando de resolver del modo más humano con los sindicatos judíos cómo eliminar del modo más rápido, con menos dolor, más judío. descubrir que él no estaba haciendo su trabajo lo mejor posible, no estaba ejerciendo una violencia, él era un burócrata que acataba órdenes y decía el origen del mal está en no disponerse a asumir la libertad, es decir, aprender a decir no contra la forma del poder. Eso es una fuerza inmensa que da siempre la filosofía y la filosofía trata siempre del problema de la libertad, la libertad para distinguirse de aquellos que quieren que nos sometamos sin criterio, sin razón. El origen del totalitarismo es la reproducción de este sistema disciplinario en una razón instrumental que se constituye sea en la forma de la de los socialismos radicales de izquierda, de los socialismo real o de los totalitarismos de la más conservadores de los fascismos. No tenemos mucho tiempo así que voy a apurarme. Los modos como los seres humanos son constituidos en sujetos y de las relaciones de poder que producen la objetivación del sujeto. Recuerden, sujeto, cuerpo, cuerpo constituido en un sistema disciplinario. Esta posición queda claramente definida en su epílogo a la segunda edición del libro de Dreyfus y de Rabinov, Miché Foucault, Beyond Structuralism, Anerbe Neuts, que fue publicado como el sujeto y el poder en 1983. Allí dice, en primer término me gustaría decir cuál ha sido el propósito de mi trabajo. Estas citas son muy importantes porque no la dice el mismo. de todo su trabajo durante los últimos 20 años. hablando del 83, en los últimos 20 años es del 63. Mi propósito ha sido analizar el fenómeno del poder, perdón, no ha sido analizar el fenómeno del poder ni tampoco elaborar los fundamentos de tal análisis. Por el contrario, mi objetivo ha sido elaborar una historia de los diferentes modos por los cuales los seres humanos son constituidos en sujetos. Nuevo sujeto, cuerpo, en hombres, en un tipo de hombres. Y lo que más confunde con Foucault, volviendo a las tres H, es pensar que este sujeto es el sujeto de Descartes. No. Aquí es un sujeto producido históricamente, que no tiene un fundamento esencial, un hipo Heimenun, un Cogitons que le da el carácter de ser el referente último, el patrón de verdad para todos los entes y para él mismo. Es decir, el substrato mediante el cual la filosofía moderna determina la esencia del ser del ente. Dice, si no son sujetos históricos constituidos y por lo tanto cuerpos sociales. Foucault utiliza indistintamente y seguramente si revisan la obra la palabra que más usa es cuerpo social. Cuerpo sujeto debe ser entendido entonces como la constitución de un tipo de hombre en un momento histórico social a través de unas prácticas de poder que producen sistemas disciplinarios y mediante las cuales se constituyen estos sujetos. Mi trabajo ha sido lidiar con tres formas de objetivaciones las cuales se transforman las cuales transforman a los seres humanos en sujetos. Por supuesto vuelvo a decir Foucault aquí de nuevo está transponiendo toda la historia de los humanos a su investigación fundamental que corresponde a las disciplinas a los sistemas disciplinarios de los siglos XVII y XVIII de los cuales ha extraído maravillosas consecuencias y cuya investigación permanece como el núcleo fundamental del aporte de Foucault. Son discutibles todavía los conceptos de gubernamentabilidad y de biopoder por las restricciones que le señala así como también pues el proponer que hay una forma de constitución del sujeto en las disciplinas y las prácticas de los estoicos a través de la parrebusía sujeto en rigor se puede hablar a partir de de Descartes el hipokeímenon en los griegos es otro es el sustrato de la ile de la materia eso lo vimos en la primera sesión por lo tanto no es el poder sino el sujeto el tema general de mi investigación al ordenar que sujeto no se refiere al sujeto de Descartes creo que todo se transparente así que ya no voy a explicar más es cierto que me he visto un tanto implicado en el tema del poder y podría inferirse fácilmente que en tanto el sujeto se encuentra en relaciones de producción y significación se encontraría igualmente en relaciones de poder las cuales son a su vez sumamente complejas voy a saltar las otras citas y definiciones incluida la de gubernamentalidad y unas críticas que le hace a esto Batimo Negri Jardi y vamos a ver el segundo momento y unas críticas que yo les hago a ellos también como lo van a tener en línea si quieren lo leen y me critican yo les agradecería mucho toda objeción como todavía no la he publicado es siempre bien recibida en general escribir un libro como les digo es siempre un asunto colaborativo dialoga con lo alcanzado por otros le dice unas pesadeces a los errores de otros pero siempre intentando producir o alcanzar lo ya alcanzado segundo lugar tendríamos la caracterización de la filosofía como ontología crítica cuando se habla de ontología crítica habría que entonces someter a discusión qué significa ontología si ontología aquí es como la filosofía después de Platón y Aristóteles entendido la ontología es decir el problema del ente en cuanto ente el titón aquello que es esencialmente el ente aquello que funda y da propiamente ser al ente la usía como lo ha determinado después Aristóteles o como quiera caracterizarse a lo largo de la historia de la filosofía pero crítica siempre nos remite a culture critique la primera parte de este libro que constituye una exposición del significado del obra de Foucault como un un pensador pre filosófico es decir que hace culture critique que no se me inserta propiamente en la filosofía como lo hizo Althusser que se decía que no era filósofo sino un activista político dentro de la filosofía es decir provocador pues un radical como fue Althusser para pelearse con la filosofía Foucault de modo mucho más rico más diverso en su primer momento es ciertamente un excelente culture critique como lo fue el último Nietzsche después del Zaratustra o crítica a que debe entenderse en el sentido de la teoría crítica de los francfortianos de la escuela de Frankfurt Foucault establece el puente con la escuela de Frankfurt y establece el puente con la filosofía de Heidegger con lo cual ontología debe entenderse en el sentido de un retorno a la filosofía preplatónica y crítica en el sentido de la teoría crítica de Adorno Horkheimer Marcuse Benjamin Leventhal etcétera por cierto aquí estuvo uno de ellos en México en el DF en la UNAM Eric Fromm y después se fue a Estados Unidos en segundo lugar dice comprende la filosofía como una ontología crítica una ontología histórica de nosotros mismos como una actitud como un etos como una vida filosófica en la que la crítica de lo que somos es simultáneamente para analizar desde una óptica crítica ilustrada y estructuralista kantiana el eje del sujeto saber del sujeto poder y del sujeto moral esta definición se puede encontrar de modo expreso en que es ilustración que es que se le lumiere de 1983 que habría que decir aquí somete la filosofía histórica de los hegelianos de Frankfurt y la ontología histórica de Heidegger a el régimen analítico del pensamiento ilustrado de Kant con lo cual entramos de nuevo en las difusiones maravillosas que nos produce Foucault una palabra de resumen para concluir dice y para retornar a Kant me parece que se puede asignar un sentido a la interrogación crítica sobre el presente y sobre nosotros mismos que Kant ha formulado al reflexionar sobre la offklärung me parece que esa misma interrogación es una manera de filosofar que no ha dejado de aparecer con su importancia y su efectividad durante los últimos siglos hay que considerar a la ontología crítica de nosotros mismos como una actitud como un etos como una vida filosófica en la crítica de lo que son en la que la crítica de lo que somos es simultáneamente un análisis histórico de los límites que nos son impuestos y un experimento de la posibilidad de rebasar esos mismos límites hay que analizar el eje del saber el eje del poder y el eje de la ética en otras palabras la ontología histórica de nosotros mismos tiene que responder a la siguiente sistematización cómo nos hemos constituido como sujetos de nuestro saber cómo nos hemos constituido como sujetos que ejercemos o soportamos las relaciones de poder cómo nos hemos constituido como sujetos morales de nuestras acciones podríamos decir que el primer Foucault se ocupa de cómo nos hemos constituido como sujetos del saber no de nuestro saber sin embargo al final vuelve el énfasis hacia sí mismo segundo lugar Foucault tiene una transición hacia el último Foucault al determinar cómo nos hemos constituido nosotros como sujetos que ejercemos o soportamos las relaciones de poder que es la obra fundamentalmente de los años 70 y que es muy seria y cuidadosa sobresatura por así decirlo el poder y el mismo Foucault avierte y se autocritica y dice es que yo veo poder en todo lado como algunos sectores humanos que son tan radicales en su actitud grupal o tribal que el que no está adecuado a su presupuesto pues lo sienten como que alguien que está obrando erróneamente eso decía Jan Arendt a propósito de algún grupo feminista que la que la cedió un tiempo y dice no yo creo que de lo que se trata es en primer lugar de comprendernos a todos como seres humanos y como seres en nuestra diversidad y con nuestros defectos y no con y con y con nuestros conflictos y en la necesidad de que en esa tensión donde la relación de poder exige y necesita la diferencia se exige la el conflicto de poder eso es saludable eso es bueno el poder no es malo en sí mismo el conflicto de poder es bueno mejor dicho Foucault advierte y dice que será que quiero encontrar en todo relaciones de poder como se han reproducido conmigo en mi infancia y en mi adolescencia que mi padre me sometía a ver operaciones terribles y además en pie y más inmutable y con el rigor y la severidad de un animal forjado disciplinariamente en el régimen de la clínica siendo muchacho dice no el la maravilla del saber es que no pertenece a un campo de adecuación de nivelación de pacificación de las relaciones sino de conflicto de diferencia algo así dice Maquiavelo pensando a Florencia que divertido que maravilla que tengamos conflicto lo que no hay que llegar es a la guerra total al conflicto total grupos radicales fundamentalistas de cualquier orden de fanático lo que se trata es de provocar la guerra total lo que tenemos es que provocar la diferencia la pluralidad en este sentido Foucault ha sido indeciblemente rico para abrir el pensamiento de los radicales marxistas de las malas apropiaciones de la filosofía política para diversificar las comprensiones de las relaciones del saber para enriquecerlo y comprenderlo como no vamos a ver y acá en el poder leer la primera conferencia de la verdad y la forma jurídica allí concluye en eso que el saber no es un campo de unidad de armonía de pacificación de contemplación por el contrario es este campo del conflicto de la diferencia de la polémica de la inconclusión así como este brevísimo curso no podremos concluir ni a Aristóteles ni a Nietzsche ni a Heidegger y tampoco a Foucault pero eso es un camino de una vida vamos voy a cerrar porque ya estamos en la hora y no les he dado el derecho de palabra pero yo no tengo problema en quedarme aquí hasta las 5 que ya me dieron un juguito una manzana un té pero no quiero voy a leer la última parte es un párrafo con lo cual cerramos la filosofía como la búsqueda de la felicidad que sería el último momento de Foucault la eudaimonía el cuidado de sí la epimeleia la cura sui y en tercer lugar interpreta la filosofía desde la pregunta sobre los límites y alcances del poder y de la libertad entre el sujeto de Descartes la off-clerum de Kant la metafísica de Sócrates Platón Epicuro y Cénica como el retorno a una práctica terapéutica de la rebelión y el complot que es lo que propone Klosowski como el programa de Nietzsche al principio de la formación de Foucault para aliviar el sufrimiento de los hombres siguiendo el individualismo del helenismo y subrayando la importancia de los intereses libertarios particulares a través de la búsqueda de la felicidad eudaimonía el cuidado de sí epimeleía geotó la cura sui la espiritualidad las creces la salvación y la parecía de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda con su dice pero que es la filosofía hoy quiero decir la actividad filosófica sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo y si no consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto. El ensayo que hay que entender como prueba modificadora de sí mismo en el juego de la verdad y no como apropiación amplificadora de otro, con fines de comunicación, de comunicaciones, el cuerpo vivo de la filosofía. Si por lo menos esta es todavía hoy lo que fue, es decir, una asquesis, un ejercicio de sí en el pensamiento. Se trata de un ejercicio filosófico en el que se ventila a saber en qué medida el trabajo de pensar su propia historia puede liberar al pensamiento de lo que piensa en silencio y permitirle pensar de otro modo. Así pues me pareció que la pregunta que debía servir como hilo conductor era esta. Con ello entonces piensa la filosofía entera como asquesis, es decir, como una autorreflexión para su libertad, para liberarse y por lo tanto para el cuidado de sí, para la cura suya. Esto ya son las tres, estamos en la obra más allá del límite. Con esto solamente les he ofrecido unos aperitivos, unos estímulos, posiblemente los textos originales, si los ven, los compulsan, pueden serles útiles para los diversos usos que puedan hacer de ellos. Hagan todos los usos que quieran, incluso los malos usos, pero úsenlos, eso es lo más importante. Vamos a cerrar con nuestra frase guía, para todo mal mezcal, para todo bien también. Muchas gracias y bueno, abrimos las preguntas, cualquier comentario, cualquier observación, cualquier objeción. Me pueden tirar hasta, no hay tomate, pero en cualquier caso, pues bueno, me admira, me sorprende mucho, la primera vez que he estado en un curso online. Ayer había más de 500 personas en donde, como, pero eso es admirable. Es importante entender que este asunto está vivo, lleno de personas atentas, siguiendo. El acercarse, el dialogar, creo que es lo fundamental que se abre en estos espacios. Así como me formé yo, gracias al tío de este amigo que se acercó ayer, que trajo a Henry Lefebvre, que trajeron a Habermas, con Pérez Gai y otros profesores. Y ahora, gracias a Maya, que me trae y que nos trae y que nos permite encontrarnos, podemos volver a repensar estas maravillas contenidas en Aristóteles, en Nietzsche, en Heidegger, en Foucault, y en todos los otros autores implicados en cada uno de ellos. Estoy ofreciendo un curso sobre el tiempo, tiempo en Heráclito, en las apropiaciones de toda la historia de la filosofía, por supuesto que Aristóteles, San Agustín, Hegel, Kant, pero también Heidegger, Nietzsche y Heidegger, que son los lugares fundamentales de la filosofía del tiempo, pero también sobre Nietzsche, me dediqué muchos años de mi vida a Nietzsche, hice mi tesis de maestría, trabajo de ascenso, mi tesis doctoral sobre Nietzsche, tengo sobredosis de Nietzsche, pero cada vez que vuelvo sobre Nietzsche es una maravilla. Mientras hacen cualquier pregunta voy a proyectar las imágenes que proyectamos al principio, que me lo pidieron y se me había olvidado. Perfecto. Creo que todos estamos coincidiendo demasiado, van a pensar que somos de una secta nietzscheana, colteana. No tengan pena, si quieren me escriben la pregunta. Sé que ayer enviaron algunas preguntas en digital, pero creo que no pudieron llegar por algunas razones. Me escribieron en la noche, pero... Estas imágenes, por cierto, no son de autores específicos determinados, están en la red. Uno pone body art, hay 110.000, body painting, tattoos, body writing, en fin. Como el cuerpo es un poco el tema, pues las bajé para estimular a las personas de arte que están tatuajes, no solo en estos, que son de carácter ritual o étnico-cultural. Comentamos al principio de los maorí que dejaron de tatuarse porque se volvió una moda tal que les cortaban la cabeza para ponerlos en las mansiones de Londres. Así como también hubo una moda en los años 50, 60, en mi casa yo tenía, porque la compró mi padre en algún lugar turístico, una cabeza reducida de los pimeos de Ecuador, que nos maravillábamos jugando con aquella cosa que le crecía el pelo. Y, bueno, se volvió un objeto turístico, después desaparecieron esas cabezas. No les estoy, no significa que les esté recomendando que no se tatúen, para que alguien no les vaya a cortar la cabeza. Pero hay algunos, algunas lecturas y estéticas. No leí esos textos finales en las entrevistas donde habla Foucault de la sobresaturación de las intervenciones del cuerpo. En los años 80, cuando aparecieron esos bares gay extremos, donde las perversiones, el sadomasoquismo, se volvió un business, un show, un espectáculo. Aparecieron los sex shop y Foucault, pues hacía gala de que en las noches, decía, se ponía su chaqueta de cuero, sus cadenas, se montaba en su moto y se iba a rumbear con, no exactamente con mezcal, como haremos nosotros, pero fue Foucault, un hombre de la generación por roquera, y además, pero que encontró en eso una sobresaturación. En eso se ve, no solo en la industrialización, por ejemplo, del body painting, hablábamos que está en todos los medios, sino también en la sobresaturación que hay del cuerpo. Ustedes entran a Google, ponen cualquiera de estas cosas, y hay miles de miles de, y lo remiten a links, y a links, y a links, así como estamos sobresaturados de imágenes, algunas de ellas que son simples calcamonías, juego, fui a Coyacán, mi madre quería que me ponga una calcamonía, tenía que obedecer a mi madre, por supuesto, pero hay algunas lecturas extremas, no solo ya en las intervenciones estéticas o antiestéticas del cuerpo, sino en esa expansión y caracterización del cuerpo más allá de uno. O sea, compresiones del arte accional, donde el cuerpo es colectivo, donde el espectador se hace uno en el cuerpo de la obra, y donde las intervenciones, ¿quién me comentaba? Maya o alguien que un artista, o mi hermana, que un artista, pues, propuso, puso unos objetos sádicos, invitó al público, no lo voy a hacer, así que conmigo no, para que haga uso de esos objetos, y se asombró de la velocidad con que al principio, con mucho cuidado, hacían alguna breve acción, y que de pronto, en media hora, lo estaban guindando de una pierna, y estaban haciéndolo de todo tipo de acciones violentas, y cuando uno está en un clima, en un clima estético, dado en esas acciones colectivas, en esas instalaciones, de pronto se pierde en la frontera, entonces la gente acaba desnudándose, haciendo actos violentos, extremos, un amigo performancista, que hacía una práctica dura, cruel, sádica, con pollitos amarillos, ponía una licuadora, y compraba una cajita de pollitos, se llamaba amarillo y rojo la obra, y por supuesto que es horrible, pero el modo como se crispa en una sala, donde están, y el tipo de atenciones, además el, pero si uno ve el horror, como se trata los animales que nos comemos, todo lo que hacen con los pobres gansos, con los, 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 los cerdos de, para jamones de jabugo, que solo comen jabugo, y vomitan, y comen su vomito, y siguen, o aquellas, unos gansos que pesan, que el hígado pesa más que el ganso, o las vacas rocas, en fin, gallinas que no duermen, y acaban queriendo suicidarse, les cauterizan el pico, porque tienen un bombillo para que coman, en fin, esos horrores no se ven, cuando la Mona Hatum, se hizo su cirugía estética, ahora, Entertainment Television pone, tiene un programa de, de esas cirugías estéticas, monstruosas, ya es parte del show, de la industria, del, de la industria, del, bien, muchas gracias por soportarme, por su atención, gentiles, como. Pues, le damos un, un abrazo, y otro aplauso, al doctor, al maestro, voy a usar el micrófono, muchas gracias por el aguante, y por ser cuerpos, y bueno, pues, hay algunos que necesitamos, y sentimos la vejiga, sentimos hambre, etcétera, pero, como bien, hemos recobrado, en este seminario, el Nietzsche de la vida, está aquí presente, y me parece, una de las grandes aportaciones, así como cada una, de las lecciones, que el profesor, Mauricio Navia, nos ha impartido, y digo cada una de las lecciones, porque bien, pueden ser las líneas, los párrafos, sus reflexiones, y también sus huidas, sus extravíos, que con todo respeto, no estamos señalando, como equívocos del saber, en eso no somos nada francófonos, ni cartesianos, en este seminario, hemos aprendido, muy lentamente, a escucharnos, a comprender, olvidos, también a entender, las confusiones, que todos llevamos al público, al momento público, y colectivo, es decir, confusiones de datos, de fechas, enojos, pasiones, desesperanzas, y sobre todo, una gran resistencia, de los cuerpos, si en algo, debo marcar, a este seminario, como una aportación, al trabajo, del conocimiento, del saber, pero también, de la liberación, es el que resistimos, resistimos, como cuerpo, con muchos diálogos, con comidas, con frutas, con cariño, y sobre todo, con buena escucha, y esperanza, dicho, y el día de ayer, lanzamos también, bendiciones, tal vez, quienes nos han seguido, no pudimos compartir, la bendición, un náhuatl, pero la vamos a subir, en el Facebook, en nuestro grupo, e invitamos al profesor, a que, pues nos siga, que sea siendo el maestro, un maestro, la verdad, es que estoy honrada, y muy emocionada, de haber podido, coincidir en la vida, espero coincidir también, con ciertos cuerpos, de un linaje, que llega hasta hoy, ya saben que me refiero, a los suyos, a sus padres, a su madre, a hermanos, y bueno, a cuerpos, que nos conocimos, en otro tiempo, a través, de representaciones, y de sentires, y bueno, he podido conocerte, Mauricio, y sobre todo, dar a conocer, parte de lo que, sin que sea nacionalista, pero, parte de lo que es también, un lugar, del saber, un lugar epistémico, en esta América Latina, que es Mérida, en Venezuela, esperamos, alguna vez, pasar por ahí, y hablo también, en colectivo, algunos, agradecimientos, insisto, agradecimientos, en primer lugar, a ustedes, y a Mauricio, que hicieron un solo grupo, a quienes nos siguen, también, y nos están siguiendo, en los videos, que han sido grabados, y permanecen, en línea, para aquellas partes, que quieran volverse a ver, a precisar, etcétera, ¿no? Quiero dar algunos datos, además, de nuestra honda gratitud, de veras, Cintia, Méndez Lara, que está saliendo, ya sé que tiene sus ocupaciones, pero la queremos mucho, y no es un regaño, es que ella tiene que ir, a cuidar su cuerpo, también, y le agradezco la paciencia, porque debe, tiene compromisos, con su cuerpo, pero bueno, quiero decirles, muchas gracias, perdónenme, por las preguntas, que no hemos podido, responder, yo aquí, además de la gratitud, les pido perdón, porque no hubo tiempo, pero gracias a Fabiola, se ha creado este grupo de Facebook, y con todos nuestros errores posibles, y sobre todo con la verdad como fuerza, que fue una definición entre Foucault y Deleuze, y que hoy recobramos en este Foucault, tanto de la ontología del sujeto histórico, como el Foucault de la parresía, y perdón si no lo pronuncio bien, aquí hay una intención siempre de usar el método genealógico, y el método arqueológico de Foucault, como simultaneidades, como relacionalidades del conocimiento, frente a cada proceso, momento histórico de constitución del cuerpo, del sujeto cuerpo, tal vez aquí es una variación, pero no es con el ánimo de contraponer, digo, son lecturas, interpretaciones. Entonces, Zitzin Guerrero, gracias por tu entusiasmo, nos haces una pregunta, y la dejo colgada, para tal vez seguir el hilo en el Facebook, dice Zitzin Guerrero, ¿entonces el cuidado de sí se entendería como ese cuerpo histórico en tanto manifestación de esas disciplinas de atención personal y de procurar todo nuestro hacer? Bueno, yo me atrevo a decir que no. Primero, creo que algo ha quedado muy claro, si seguimos una línea nichiana-foucaultiana, ya no hablaremos tan fácilmente de nuestras expresiones de sí, ni de las expresiones de los movimientos sociales, de los sujetos cuerpo, colectivos, genéricos, ni tampoco de nuestros cuerpos roturados individualmente. Creo que tendremos que pensar ya al individuo en organización y fusión, digamos, con sus ambientes y sus espacios, no como este individuo separado del mundo que se está gestando y el que está gestando a él mismo. Esta es una tesis que posiblemente sea profundizada el 16 de febrero, que es nuestra cita en este seminario. Invitaremos también al doctor, ojalá que entre sus múltiples actividades pueda oírnos un ratito, estaremos conectados con Adrián Canji, de Buenos Aires, y vamos a trabajar esta idea del proceso de individuación, no de individualización, y la corporeidad, en la búsqueda de esta idea fuerte nichiana, del cuerpo humano, pero otros cuerpos vivientes como vida, en este sentido de vida. Bueno, pues son matices y yo quisiera agradecer a la gente que nos ha seguido desde Puerto Rico, desde Costa Rica, varios estados de la República, desde Estados Unidos, Canadá, Bolivia, mandamos un saludo muy al principio a nuestra querida La Paz, hasta allá, muchas gracias, a Santiago de Chile, y pues a otras partes que ojalá, a otras personas y en otras partes que ojalá podamos seguir con ellos y ellos con nosotros. Muchas gracias. Y por último, dos anuncios, ya hice el uno, dos anuncios más, que es interesante saberlo. van a estar colgados los videos de las tres sesiones del profesor, entran a www.ceich.unam.mx y buscan la palabra transmisiones en vivo, ahí según las fechas, dan, cliquean por favor, volver a ver y podrán ver la sesión cuerpos uno, cuerpos dos y cuerpos tres. El día de hoy estuvieron conectados simultáneamente hasta un número de 78 personas. El primer día nuestro tope fueron 122 simultáneamente conectados, hoy 78 y terminamos más o menos con 51 en este momento. Gracias otra vez por la paciencia. Pero, el día de ayer, por dar un ejemplo, el doctor estaba refiriéndose a esos 500. Efectivamente, el día de ayer, 17 de enero, revisaron la conferencia uno, cuerpos uno, 482 personas. Hoy, revisaron el video de la conferencia de ayer, 438. Esperamos esos 400 mañana. Y, por supuesto, a ellos se agregarán ustedes y colegas y amigos. Hubo una persona que estaba muy entusiasmada en venir, que es Patricia Garrido, la saludo, ella es psicoanalista y, pues, apasionada, lectora y estudiosa fucoltiana. Me atrevo a comunicar una precisión muy importante, que es una precisión con la que coincido, porque se tiende a ver al Foucault muy recluido en sí mismo y en una estética individualista, pero, digamos, la parresía es totalmente pública. yo me hago en el habla constante, pero sobre todo en el habla pública, que es un poco el giro que retomó después, retomaron varios como Judith Butler, entre muchos. Entonces, es muy interesante más que el moralista, el ético, ¿no? Porque el etos no es una moral, ¿no? Ni el máximo moral como una sit-list hype hegeliana sino es un hacer cuerpo en el espacio colectivo y público, ¿no? A través de la simultaneidad del habla y de la capacidad y fuerza de la verdad como decir veraz o verdadero. Y lo más difícil del decir veraz no es de quien habla, sino de quienes escuchan. No para que se convenzan de la verdad de unos, sino para que hagan algo común de esa verdad y la generen colectivamente y lo demás se ponga en duda, se cuestione, se critique. es así que Pati Garrido nos dice Foucault no fue a visitar al Shah de Irán, visitó dos veces Irán en 1978 y en 1979. Durante esta estancia fue sobre todo a unirse a la revuelta popular a la caída del Shah, un gesto político muy importante. Otro aspecto que Pati Garrido destaca es que la única estancia además de, creo que fue en 1974 su único año sabático en el Colegio de Francia, la única estancia larga que hizo Foucault fuera de Francia fue en Japón en un monasterio budista y por supuesto sus meses locos en San Francisco en los baños públicos que creo que también fueron introducidos en su genealogía y en el sujeto, en la ontología del sujeto histórico. Bien, muchas gracias y yo creo que nunca acabamos, siempre hay más que decir, esperemos que verazmente también para las próximas sesiones. Un honor la presencia del doctor y creo que quiere hacer una aclaración. no solo agradecer a Maya, estos espacios son posibles gracias al impulso de personas como ella que son el cuerpo del diálogo y cerrar con nuestra frase para todo mal mezcal y para todo bien también, eso es lo que tienen que invitarme. Gracias, vamos por un mezcalito, el que se quiera unir, bueno, muchas gracias y a todos y a todos,